La Brújula La Brújula La Brújula Muy buenos días a Daniel Pérez Quien hace toda la postproducción del programa Y que es el inventor Del canal de Youtube La Brújula en la Luna Donde usted puede encontrar Todos los reportajes que hemos hecho Desde el primer día hasta hoy Más de 650 Reportajes A figuras muy importantes Y a mujeres y hombres Vinculados a la ciencia A la tecnología Al conocimiento A la educación Al ambiente A la política Lógicamente Y a la economía Muy bien Bueno Entonces Le vamos a dar Ahora vamos a seguir ¿Con quién? Con nuestra queridísima amiga Que desde Corrientes Hace posible Que un conjunto importante De correntinos Escuchen este programa Me refiero a la doctora Mónica Colunga Que hace posible Que a través De FM 92.1 MHz Radio Fénix De Corrientes Estemos en aquel Hermoso lugar De la República Argentina Y no podemos dejar De decirle Muy buenos días A Gustavo Figini Elvio Yadanza Y Alberto Muñoz Quienes hacen posible Que también Esta voz Que surge Desde aquí Desde el Palomar Provincia de Buenos Aires Llegue hasta las alturas De la cordillera De los Andes En Uspallata Mendoza A más de 2000 metros A través de Radio La Paquita FM 88.9 Y a todos Nuestros oyentes Que quieran Enviar un mensaje Lo pueden hacer Al teléfono de la radio 44 43 74 24 Le vamos también A dar los muy buenos días A Rodolfo Fito Caballero El profesor De música De canto Que Es el que musicaliza El programa Dentro De los lineamientos Que nosotros Le hemos sugerido Pero él es el que Elige nuestras canciones Y que ya van a escuchar Y si usted quiere Realmente Aprender A cantar O mejorar Su expresión artística Como siempre Como siempre Lo vamos a empezar Con nuestros invitados Dentro de pocos minutos ¿Qué invitados Vamos a tener? Bueno Vamos a tener A Gabriela Troiano Ex diputada O diputada nacional Mandato cumplido Como se dice Actualmente Con quien Con quien vamos a hablar Sobre Las personas Con discapacidad En la Argentina Tema muy pero muy Importante Muchas veces Olvidadas Abandonadas O sometidas A tremendas injusticias Con ella Vamos a estar hablando Después vamos a estar hablando Con el Doctor Gustavo Gómez Fiscal General De Tucumán Sobre La desaparición Forzada De Luis Espinosa Y Un Aveas Corpus Que se interpuso A favor De Claudio Zelaya Que es uno de los policías Imputados Para interiorizarnos Qué es lo que pasa Allí Y por qué El Aveas Corpus En estas Circunstancias Para un policía Que está imputado Pero que ha jugado Un rol Importante En el Esclarecimiento De este delito Que es la desaparición Allá por el mes de mayo De Luis Espinosa Si se acuerdan Luis Espinosa Había desaparecido En Tucumán Y más tarde Va a aparecer El cadáver de él En la provincia De Catamarca Después vamos a estar hablando Con nuestra amiga Laura Deriu Vamos a estar hablando De múltiples temas De política Dependencia Economía Ambiente Contaminación Y si será posible Detener la factoría Colonial En que nos quieren Transformar Y más tarde Ya Vamos a estar Hablando Con Javier Llorens Uno También Junto con Alejandro Olmos Gaona Y Con quien hemos Hablado también La semana pasada Héctor Giuliano Uno de los grandes Especialistas En el tema Deuda Quiere decir Que los tres Que creo que deben ser Los que más saben Sobre el tema Deuda en la Argentina Habrán pasado Por los micrófonos De Radio La Luna A través del programa La Brújula Y hoy lo vamos a escuchar Con suma atención Vamos a tratar De que nos explique De que se ha tratado Todo este acuerdo De deuda Por el cual Los tres mencionados Alejandro Olmos Gaona Héctor Giuliano Y Javier Llorens Le enviaron Más de una carta Al presidente De la nación Y después vamos a estar Hablando De muchos temas Le vamos a Seguramente Nos van a estar Llamando Y Y vamos a estar Conversando Con nuestros Compañeros El programa Tiene las dificultades De la cuarentena Es decir Mis Compañeros de mesa Daniel Debrantes Y Daniel Pérez No están Por la cuarentena Está claro En el caso particular De Daniel Frente a una Insignificante Sospecha Se quedó en casa Pero seguramente Hoy ya me dijo Que se estaba sintiendo Un poquito mejor Y son sospechas Cada vez que nos pasa Estornudamos Y creemos que tenemos Covid-19 Nos duele la cabeza Y creemos que Si sube la fiebre Creemos Y está bien Que así sea Porque tenemos Que estar En estado De alerta Por cualquier cosa Que llegue a suceder Pero no siempre Un síntoma Significa que estemos Contagiados O cosas por el estilo De manera tal Que da toda la impresión A esta hora De la mañana Que Nuestro amigo Daniel Debrantes Está lejos De tener un contagio Simplemente puede ser Alguna cuestión Absolutamente menor Pero nos va a acompañar Desde su casa ¿Qué temas tenemos hoy? Bueno, ya les he mencionado Los invitados Pero me gustaría Aprovechar Hasta dentro de unos minutos Que estemos Comunicados Con Gabriela Troiano A decirles Que Vamos a impulsar Desde el programa Pero también yo A través de un proyecto De ley Usted dice Proyecto de ley Pero Macitelli ¿Cómo es? Bueno, no Nosotros vamos a impulsar Un proyecto de ley Que ojalá podamos Este El año que viene Coronar Llegando al Congreso Nacional Y poder presentar Ese proyecto de ley Que tiene que ver Con algo que usted Ya nos ha escuchado Pero que seguiremos Hablando del tema Porque nos parece Que es absolutamente Fundamental ¿Cuál es el tema? El tema es el ingreso Básico universal ¿Por qué tiene tanta importancia Este tema hoy? Bastante sencillo Porque nosotros Estamos en presencia De un pueblo Totalmente angustiado Angustiado por Múltiples problemas Pero hay un problema Que es clave Que es el ingreso familiar Que es el ingreso A través del cual Uno puede o no Vivir con cierto nivel De dignidad En la Argentina Y eso es un tema Que nosotros venimos Estudiando hace Muchísimos años Que ya hemos hecho Varias propuestas Que hemos escrito Folletos Que hemos escrito Un libro Que hemos hecho Conferencias Que hemos hecho La presentación Que a todos Les parece bien Pero el poncho No aparece Es decir A todos les parece Bárbara la idea Es una idea Muy importante Prácticamente La dirigencia política Comenzó a mencionarla Desde hace poco tiempo Toda la dirigencia política Para afrontar Dos desafíos Dos desafíos Uno es el de la pobreza Y la indigencia Y el otro El de la modernidad El de la pobreza Y la indigencia Porque se mide por ingresos Entonces Si todas las familias Tienen un ingreso Por ahí Arriba De ese mínimo Que se exige Para no ser Ni indigente Ni pobre Nosotros estamos Logrando Un éxito Extraordinario Que es Erradicar la pobreza En la República Argentina Excelente Pero además Es el fundamento Para la modernización Que requiere la Argentina La Argentina Se ha atrasado A todas luces En los últimos 50 años Hay un atraso Pero muy significativo En el país Dirían En los últimos 45 años Cuando se habla De los 70 años Es falso De falsedad absoluta Pero no lo digo yo Lo dice cualquier estadística Después de la segunda guerra mundial A nivel internacional Hubo un crecimiento magnífico Entre 1945 y 1975 Que también involucró a la Argentina De manera tal Que la Argentina Entre 1945 y 1975 Tuvo un crecimiento extraordinario Pero a partir de 1975-76 Fundamentalmente con el golpe de estado No hemos podido salir adelante No voy a diagnosticar acá Estoy describiendo una situación Y punto No me quiero detener En el pasado Pero eso ha hecho Que la Argentina Sea un país Injusto Y atrasado Entonces Si nosotros logramos A través de un ingreso Básico Universal Erradicar la pobreza Y la indigencia Pasaremos a ser un país Un poco más justo O si usted quiere Un poco menos injusto Para el caso Sería lo mismo Pero no es solo eso La Argentina Se atrasó De manera tal Que países Que por ejemplo Estaban muy lejos Del producto bruto Per cápita De la Argentina Es decir La producción por habitante De la Argentina Estaban pero lejísimos Como Chile Chile ya hace 20 años Que nos pasó En el producto bruto Per cápita Y podríamos seguir Porque Los que estaban Aún más lejos Se nos han acercado Brasil En fin Brasil Que es un gigante También Ha acompañado Ese crecimiento Y se ha acercado Muchísimo Al PBI De la Argentina Lógicamente Como país De 210 millones De habitantes Tiene un mayor PBI Que la Argentina Pero estamos hablando De la productividad Por habitante Quiere decir Que el atraso De la Argentina Es muy alto Si nosotros Tenemos un ingreso Básico universal Vamos a poder Hacer hincapié En la actualización De conocimientos De nuestra población A través de un factor Estratégico Que es el sistema Educativo Un sistema educativo Que tiene que mantener Todo lo bueno Del viejo sistema Educativo Y tiene que Incorporar Lo mejor De la nueva etapa Del sistema educativo Me refiero Que el sistema educativo Nuestro tuvo Grandes luces Y esas hay que Mantenerlas La socialización A través del aula Es irreemplazable Y la capacitación A través de maestros Profesores También es irreemplazable Al tiempo Que nosotros Podemos dar un salto Utilizando las nuevas Tecnologías Para que nuestra Población Se capacite De manera Acelerada En tareas Útiles A la sociedad Que hagan A la modernización Del país Modernización De la infraestructura Energética Modernización De la infraestructura De comunicaciones Modernización De la estructura De transporte Modernización En todas Las áreas En las cuales La Argentina Tiene que dar Un salto Al futuro Pero la clave Es entender Que es muy difícil Discutir En la Argentina Un modelo De país Cuando el 63% De niños Y adolescentes Conforme dice UNICEF Están por debajo De la línea De pobreza O incluso Por debajo De la línea De indigencia Con lo cual Ni siquiera Llegan a alimentarse Adecuadamente De manera Que el Primer punto El número Uno El ineludible El insoslayable Es el ingreso Básico Universal Por ahí Usted escuchó Renta ciudadana O ingreso Ciudadano Universal Son todos Sinónimos No hay ningún Problema Es todo lo mismo Si se lo escuchó Por ejemplo Al ministro Daniel Arroyo Si El concepto Es el mismo Aunque En realidad Lo que Están planteando No es Lo que se dice Porque no es universal Y la clave Para que sea justo Es que sea universal Que le llegue A todos Al cien por ciento ¿Por qué? Porque cuando usted Lo focaliza Usted Tiene que decir Quienes Están En ese foco ¿Y cómo hace? Necesita una burocracia Estatal Para que diga Si la persona Trabaja O no Trabaja Pero si Lo voy a cobrar Porque no Trabajo Le digo al Estado Que no Trabajo Y en negro Voy y Trabajo Entonces Entonces no sirve Es burocracia Y es mentira La única forma De eludir Todas estas Argusias Es hacerlo Universal Para el que Trabaja Y para el que No trabaja Para el que Tiene empleo Y el que No lo tiene Para el pobre Para el de la clase Media Y para el rico ¿Cómo? Macitelli Para el rico También Sí Para el rico También ¿Por qué Para el rico También? Porque cuando Es universal Es para todos A ver si Nos entendemos Entonces el Chico De Que tiene Un ingreso No tiene que decir Yo recibo el ingreso Porque soy pobre Y el compañerito Es Hijo De un papá Rico Y entonces Él no lo recibe Y lo mira Por arriba del hombro No, son iguales Como el gran fenómeno De nuestra educación A través del delantal Extraordinario Todos Igualitos Hermoso Después Lógicamente Las identidades De las personas Van a ser La diferencia Pero cuando Estamos allí Somos todos Iguales Como el día Que votamos Todos valemos Un voto Nadie vale Cinco votos O medio voto Todos valemos Uno Esto es Magnífico Y esto es la clave Del ingreso básico Universal De manera que Vamos a llevar Un proyecto de ley Que además Es irrebatible Porque estamos diciendo Que se le Haga como ingreso A cada persona A través de una tarjeta A través de una caja De ahorro Un octavo Del producto Bruto interno Por persona Quiere decir Que lo que El INDEC Dice Que le corresponde A cada persona Tomamos una porción Como si fuera una pizza Que la cortan ocho Toma una porción Y ese ingreso Se lo Se lo Damos Todos Los meses A todas las personas Y vamos a sacar A millones Y millones De compatriotas De la angustia Y cuando salgan De la angustia Y empiecen a pensar En el futuro Porque nadie Que está angustiado Puede pensar En el futuro Es probable Que podamos Empezar A resolver Uno a uno Los gravísimos Problemas Que afectan A los argentinos Y podamos Transformar De base Este país Y hacerlo En lo que soñaron Los próceres Los héroes De nuestra independencia Que sea Un país Justo Un país Libre E igualitario Pero no Una igualdad Tonta Sino Una igualdad Inteligente Sobre Bases Mínimas Idénticas Para todos Bases Sobre las cuales Cada uno Levantará El vuelo Que le den Sus alas Que le den Su inteligencia Por eso vamos Al 2021 Con un ingreso Básico Universal Bueno Espero Espero que Lo sigamos Desarrollando Este tema Ya lo hemos Hablado aquí Con varios invitados Con Raúl Klixberg Y con otros invitados Y lo seguiremos Haciendo porque Eso Es la clave Para el porvenir De la Argentina Entiendo que Ya nos estamos Comunicando Con La diputada Mandato cumplido Gabriela Troiano Con quien vamos a hablar De este tema Que realmente Duele Duele por qué Y duele porque La verdad es que Si alguien sufre Una discapacidad No tiene por qué Sumarle a esa discapacidad Una injusticia Bueno Ya estamos en contacto Con Gabriela Troiano Buenos días Gabriela Buenos días Mario Un gusto Un placer Compartir Esta Esta entrevista Bárbaro Gabriela Yo Observo Digamos Que el tema Da para mucho Pero quiero empezar Por algo Que me Me sorprendió Que es Que durante Prácticamente Una década Las personas Con discapacidad Cobraron Un subsidio Por debajo De los mil pesos Por parte Del estado Es esto Correcto Es esto Correcto Sí Mario Eso es En la provincia De Buenos Aires Ajá En la provincia De Buenos Aires Y en otras Provincias Argentinas También Como es El caso De Neuquén Mira En Neuquén Cobran 317 pesos Pero eso es un chiste En Chubut O un chiste Por decir Que no es un insulto Porque son 10 pesos La verdad que sí No resisto El menor análisis No 350 Chubut Y en la provincia De Buenos Aires 850 Y en un 200 Si es menor de edad Esos son Los montos Que son Absolutamente Irrisorios Y por eso Es tan fuerte También El reclamo Para que Se les otorgue A las personas Con discapacidad La tarjeta alimentar Y el IFE El IFE Es específico Por la pandemia La tarjeta alimentar Es Más mirando En el tema De la pobreza Que claro está Yo digo Digo claro está Y a veces No para todos Está tan claro Pero Pongo siempre Este ejemplo Que una familia Donde hay una persona Con discapacidad Uno de los integrantes De la familia Tiene que dejar De trabajar Para asistir A la persona Con discapacidad Entonces Es una familia Que se empobrece ¿Cierto? Claro Sabemos todos Que hoy por hoy Una familia Sí o sí Requiere que Que las dos personas Trabajen Para poder Acceder a un nivel De vida Digno ¿No? Así es Vos viste que ahora También está en debate El tema Del aumento A la jubilación Mínima Que es algo Que se debería Haber dado En junio Al aumentar El monto Actualizar el monto De la jubilación Mínima Nacional También se estaría Aumentando el monto Para las personas Con discapacidad Que cobran Pensiones No contributivas Nacionales Así que Bueno Es un tema Realmente Porque Las personas Digamos Que cobran Pensiones No contributivas Nacionales Cobran un poco Más O sea Cobran 11.000 pesos Casi 12.000 Pero que tampoco Digamos Es una cifra Que está por debajo De la canasta Básica Sí, claro Muy por abajo Sí Gabriela ¿Cuáles son Las discapacidades Que prevalecen Que son Motrices Visuales Cognitivas No sé ¿Cómo es? La verdad Que creo Que las que deben Las psicosociales Son las En general ¿No? Las mayoritarias Las psicosociales Que antes Estaban vinculadas Con temas De salud mental Se les llama Discapacidad psicosocial Las motrices La visual La auditiva Y bueno Hay discapacidades Complejas O múltiples Como es el caso Pero ya digamos El menor porcentaje Pero quizás Las que requieren También una mayor Atención Como es el tema De la sordoceguera Es un tema Digamos Donde requieren Mucho Utilizan Intérpretes De lengua De señas Pero apoyados Sobre la mano De la persona Porque como la persona No ve La única forma Digamos De poder Comunicarse Es a través De lengua De señas Sobre la mano De la persona Entonces Estas personas Requieren Un apoyo A lo cual Se llama Asistencia personal O intérpretes Según lo que requiera Digamos El intérprete Es otro Es otro apoyo Así que bueno Todas estas cuestiones Que debería Según la ley 24.901 Que es La ley Que le otorga El 100% De la cobertura A las personas Con discapacidad Es una ley Que llevó adelante En su momento El diputado Guillermo T. Duero Esa ley Hoy por hoy Para que se cumplan Las personas Con discapacidad Tienen que hacer Muchísimo Transferido Aquellos Que por ejemplo Tienen la pensión No contributivo Nacional Que tienen El incluir Salud Realmente La pensión Es muy Pero muy Mala Es muy Difícil Acceder Fíjate vos Que es común Mario Encontrar Por las redes Y vos seguramente La debés conocer A A A Marisa Que Es una paciente Oncológica Que trabaja Muchísimo Por el tema De las Personas Con cáncer Porque también Acceder a los medicamentos Es muy difícil Entonces hacen Como una red Entre las Distintas Discapacidades Que requieren Medicamentos Muy específicos Hacen como una red De medicamentos Entonces Entonces El que le sobra Le presta Al otro Es una cosa De locos Digo yo Porque Si bien es Solidaridad Estamos hablando De salud pública Entonces Hablamos De no a la Automedicación Y cuando empezamos Con estas Cuestiones Son Situaciones Que creo que El Estado Debe prever ¿No? Así es Y si vos Tuvieras que decir ¿Qué Peso Podría Tener El gasto Si se Brindara Realmente Una retribución Más que retribución Un subsidio Digno Por discapacidad ¿Qué Peso Podría Tener En el Presupuesto Tanto Nacional Como De la Provincia Ínfimo El Presupuesto En la Provincia Para que Te des Una Idea Es Ínfimo ¿Por qué? Porque Hay Creo que 15.000 Entre 12.000 Y 15.000 Pensiones No Contributivas Y graciables Porque hay Muchas graciables Que están Dadas a Personas Con Discapacidad Son 15.000 Están Cobrando 800 Pesos Nada Nada O sea Que Imaginate Que darle Una Pensión Más o Menos A la Provincia Son Monedas Lo que Le cuesta A nivel Nacional Si bien Es Mayor Porque El Número De Personas Con Discapacidad Que existe En Argentina Deben estar Superando Los 5 Millones Lo sabremos Bien Después Del censo Pero Por supuesto Esto De todas A las Edades Los Niños Con Discapacidad Si tienen El IFE Hasta Los 6 Años Entonces Las Personas Que Tienen Pensiones No Contributivas No Los Quiero Marear Pero Realmente Las Que Lo Piden Es Tanto El Tramiterío Que Hay Que Hacer Que Son Personas Que Están En Situación De Pobreza Esas Personas En Situación De Pobreza Si Tomamos Un Porcentaje De Discapacidad Con El 40 Porciento De Pobreza Estamos Hablando De Dos Millones De Personas Que Están En Situación De Pobreza Y Situación De Discapacidad Un Millón Fiel Ya Tienen Pensiones Si Quiere Decir Que Estamos Hablando De Entre 500 Mil Personas Que Están En Situación De Pobreza Y Discapacidad Que No Reciben Ningún Beneficio Eso Es Más O Menos El Número No Es Alto Lo Que Si Creo Que Hay Una Gran Falencia Del Estado Nacional En Cuanto A Tener Una Uno En Los Datos Específicos No Hay Seguimiento Mario Esto Que Hacen En Santa Fe Que Cuando Una Persona Abandona La Escuela Van A ver Por Té Así Es Así Debe Ser Bueno Acá Cuando El Sistema De Salud Detecta El Nacimiento De Una No Sea Recién Nacido O Que Sea Una Discapacidad Adquirida No Hay Un Seguimiento En Donde A través Que El Sistema De Salud Le Diga Cuáles Son Sus Dere Dere Certificado De Discapacidad Y Entre En Una En Una Base Donde Diga Bueno Esta Persona Para Poder Vivir Dignamente Va A Requerir Tales O Cuales Cosas Eso No Existe No Hay Un Seguimiento Del Estado La Persona Adquiere La Discapacidad Y Queda Librada A Su Situación Económica Entonces Económica Y Cultural Porque A veces Cuando Uno Maneja Y Sabe Cuáles Son Sus Derechos Puede Pelear Esta Situación Desde Otro Lugar Y Los Que Han Cubierto Ese Rol Que El Estado Ha Dejado De Lado Han Sido Las Organizaciones De Personas Con Discapacidad Donde Hay Familiares Donde Hay Personas Con Discapacidad Que Han Tomado Esto Ante La Extrema Necesidad Y Son Quienes Pelean En La Cotidiana Y En La Diaria Para Que Se Mantengan Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad Es El mismo Colectivo Que En Reclama Y Fíjate Que Esto Que Yo Te Digo Queda Mostrado Ahora Porque Ya Con El Tema De Las Pensiones En La Provincia De Buenos Aires No Se Si Yo Te Había Comentado Mario Pero La Clínica Jurídica De Acá De La Facultad De Derecho De La Universidad Nacional De La Plata Conjuntamente Con La Asociación Azul Nuba Y Una Organización De Mar del Plata Que Es Estar Iniciaron Una Acción Colectiva Para El Monto De Las Pensiones A Personas Con Discapacidad Fijate Que La Iniciativa Parte Siempre De Las Personas Con Discapacidad Y De Las ONG En El Mismo Sentido Es Este Proyecto De Resolución Que Presentamos Con El Diputado Contigiani Para Que Se Le De La Tarjeta Alimentar Bolice Fue Un Reclamo Que Surgió Desde Las Organizaciones Nos Cansamos De Presentar Al Gobernador Kicillof Al Director Del YPS El Señor Eduardo Sartín En Las Distintas Provincias A Las Autoridades Entonces Fuimos Con Este Reclamo Nación Es Un Camino Siempre Largo Y Tortuoso Siempre Tenemos Que Estar Sacando Piedra Y Nosotros Decimos Que Remamos En Dulce De Leche Claro Si Situción Muy Difícil Con El Agravante Además Que En La Argentina No Tenemos Defensor Del Pueblo Desde Hace Ya Muchos Años Exactamente Yo tenía En su Momento Presentado Un Proyecto De Ley Para La Creación Del Observatorio De Las Personas Con Discapacidad Que Estaba Enmarcado En La Defensoría Del Pueblo De La Noción Porque Es Un Organismo Independiente Pero Sabemos Que También Hace Más De Diez Años Ya No Recuerdo La Cantidad De Años Que Hace Que No Tenemos Defensor Nombrado Como Corresponde Y Que Realmente Puede Accionar En La Justicia Porque Tenemos Un Defensor Pero No Tiene La Misma Fuerza Porque No Está Elegido Por La Cámara De Diputados Y Senadores Como De Ser Si Si Es Una Falta Que Realmente Es Injustificable Porque En realidad Son En Estos Momentos Críticos Donde Nuestro Pueblo Necesita Tener Un Defensor Activo Te Quiero Decir Que Néstor Iachi De Colón Provincia Buenos Aires Te Manda Un Fuerte Abrazo Bueno Dice Que Te Recuerdan Allí Por Acciones Tuyas O Algo Que Has Tenido Que Ver Con Algo Que Recuerdan Bien Que Es Lo Importante Lo Que Pasa Que Cuando Yo Diputada Diputada Por la Provincia De Buenos Aires Recorría La Provincia Recorría Las Distintas Organizaciones De Discapacidad Y Bueno Colón Tiene Tiene Talleres Protegidos Y Tiene También Organizaciones Que Trabajan Por Por La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad Así Que Siempre Digamos Que Recorría Algún Lugar Iba Iba A Visitarlo Bien Bueno Te hago Te Voy a Aprovecharte Y Ya No Sé Si Quieres Decir Algo Yo Que Y Aparte De De Discapacidad Estar En Una Condición De Indefensión De Pobreza O De Indigencia ¿A Dónde Deberían Recurrir? Yo Creo Que Hay Muchos Lugares Para Recurrir Hay dinero que vaya a una organización, si conoces, cercana, no gubernamental. Hay un WhatsApp de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde también pedir ayuda y socorrer, es un número gratuito. Y después hay organizaciones como ACIJ, que trabajan por el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Está REDI, que es una organización nacional por defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que también tiene una conexión directa. Si están en la provincia de Buenos Aires, está, por ejemplo, la Asociación Azul. Yo no digo, mi Facebook está minado, tengo una página. Si ellos me escriben y me dicen de dónde son, si tienen acceso a Internet, ¿no? Uno le puede pasar, busca en el lugar, a quien hacerle contacto, porque siempre, digamos, cada discapacidad y cada persona con discapacidad tiene sus requerimientos, sus necesidades y su poder de decisión de cómo hacerlo. Entonces, hay que acercarse muchas veces. Y bueno, en realidad hay muchas organizaciones, pero claro, en esta época de pandemia hay que buscarlas por Internet. Sí, claro. También ahí en mi página está mi número de celular, pero si no hay organizaciones, ¿eh? En el Prodicio de Buenos Aires, Asociación Azul, en el nivel nacional REDI, ASIC, son organizaciones. Y por supuesto la Agencia Nacional de Discapacidad también generar el reclamo o el asesoramiento. Yo creo que son los organismos más representativos, digamos, más generales, que incluso después los pueden derivar a otros. ¿Vos no dirías que vayan a los municipios, por ejemplo? Y a los municipios pueden ir, pero la verdad, Mario, es que según el municipio, hay muchos municipios. Por ejemplo, yo en la semana pasada participé en una reunión de la Comisión de Discapacidad de La Matanza, en donde funciona y funciona bien. Entonces, ahí pueden ir al municipio. Pero muchas veces, es el primer lugar, van al municipio y no tienen respuesta. Yo soy de la Ciudad de La Plata y acá en la Ciudad de La Plata no funciona la Comisión de Discapacidad. Entonces, ir al municipio de La Plata, mandarlo al municipio de La Plata, es sabidamente que van a un lugar donde no le van a responder. Sí, el municipio es un lugar, siempre y cuando funcione. ¿Qué sé yo? Hay lugares que funcionan bien y en otros que directamente no funciona nada. Está bien, está bien. Bueno, pero va a haber que seguir trabajando para darle una mayor atención. Gracias por la pregunta, porque es importante, siempre es el lugar de cercanía y uno tiende a solucionar las cosas ciertas, más en esta época. Yo daba los números de Internet que son más generales. Claro, claro. Y decime, te hago la siguiente consulta y ya con esto cerramos. ¿Cómo estás viendo la política en general, Gabriela? Bueno, yo creo que es un momento bastante complicado y difícil. Vi con muy buenos ojos la propuesta del impuesto a la riqueza, pero que ha quedado aparentemente un poco fuera de lugar. Creo que hay acciones que son muy positivas y otras que yo entiendo, digamos, en mi fuerte convicción que es muy necesario la conformación de un consejo económico, social y político. Con las tres patas, ¿sí? Con las tres patas, ¿sí? De defensa de consumidores, de defensa del tema de discapacidad, de dinero, de abuso sexual, bueno. Todo lo social que tiene que ver con todas las temáticas. Y lo económico, bueno, por supuesto que tienen que estar las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas. No podemos dejar de lado ningún sector porque sea minoritario, sino todo lo contrario. Porque estamos acostumbrados a que siempre se reúnen con los sectores que lideran el poder económico. Y entonces ahí la solución es siempre la misma. Creo que tenemos que salir de ese circuito y generar ante esta situación de crisis un consenso nacional entre los distintos sectores políticos, económicos y sociales. Yo creo que es central, porque si no podemos tomar la mejor de las medidas, pero si esta medida no está consensuada y no empujamos todos juntos, no va a llegar a su fin. Creo que necesitamos un proyecto nacional, pero que surja de las bases de la ciudadanía. Eso a mí me parece central, digamos. Perfecto. Bueno, nos quedamos con esta propuesta, Gabriela. Muy interesante y muy necesaria. Te mandamos desde aquí un fuerte abrazo y hasta pronto. Bueno, mando un saludo, un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia. Y la verdad que es impecable la producción del programa, siempre con temas candentes y muy bien tratados. Así que felicitaciones públicas. Muchísimas gracias. Y hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Gabriela Troiano, diputada nacional, mandato cumplido, defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Un tema que los países ya lo han resuelto en gran proporción. Pero que en la Argentina, lógicamente, con la inflación galopante, lo que podrían ser 800 pesos hace 20 años atrás y lo que siguen siendo 800 pesos hoy, es absolutamente nada, ridículo. Por ejemplo, una injusticia a la cual no debemos someter a quienes ya, por circunstancias de la vida, sufren una discapacidad y a ellos sumarle una injusticia me parece realmente algo muy pero muy feo. Bueno, vamos a seguir aquí, eh, porque nos llega un comunicado de la coalición por una comunicación democrática, eh. Ese comunicado dice que celebra la decisión del presidente de la nación de declarar servicio público, la telefonía celular, internet y la televisión paga, como un requisito necesario para asegurar el ejercicio de los derechos de acceso a la comunicación, la educación, la cultura y la información previstos en nuestra constitución y los tratados internacionales. Eh, o sea, la coalición por una comunicación democrática celebra la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar servicio público a la telefonía celular, eh. Dice, más adelante, la idea central de la coalición desde su inicio fue considerar la comunicación como un derecho humano básico y por eso celebramos el dictamen del DNU 690-2020 que afirma que el derecho humano al acceso a las tecnologías de la comunicación y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo justo y a precios razonables, eh. Eh, bueno, después sigue de manera tal que, eh, finaliza más o menos diciendo, reafirmamos que debemos pensar en una Argentina integrada desde la comunicación que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional donde nuestras mujeres jóvenes, niñas y niños mayores y sectores de la economía popular y pymes tengan un lugar de equidad a la hora de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación. Bueno, después hay una fuerte crítica a el DNU de Mauricio Macri, de, en fin, de los desastres que hizo aquel presidente que realmente fue bastante triste para la Argentina, un presidente que prometió cosas de las cuales no cumplió absolutamente ninguna, ni de la pobreza, ni de unir a los argentinos, ni de combatir el narcotráfico, ni de erradicar la corrupción, en fin, ni de mejorar la seguridad, absolutamente nada de nada. La incompetencia del gobierno de Macri es enorme y hay una franja muy importante de la sociedad que igual lo sigue respaldando. Es difícil fundamentarlo en datos objetivos de la gestión de Mauricio Macri, pero quizás se pueda fundamentar en intereses de sectores que se han visto favorecidos. Por ejemplo, si usted es un especulador de bolsa, si usted está en la trama financiera, como Caputo, por ejemplo, lógicamente tiene que estar a favor de Macri porque ha ganado mucho dinero. Si usted ha podido fugar muchísimos dólares, tiene que estar a favor de Macri porque eso lo ha favorecido. Pero si usted es una pyme, un profesional, la verdad que es difícil de explicar, mucho menos si usted es un trabajador, es difícil de explicar que pueda respaldar a una gestión tan, pero tan incompetente. Bueno, quiero decirles también que hoy lunes a las 12 horas hay un foro en defensa de la vida y de la tierra. En este foro va a estar, entre otros, nuestro amigo Raúl Montenegro, por Argentina. Esto va a dar comienzo a las 12 horas de la Argentina. A ver, ¿dónde está esto? 12 horas de la Argentina. Y diálogos del premio Wright-Libeldud en el Festival Internacional de Poesía de Medellín, Defensa de la Tierra y la Vida. Agosto 24. Hoy, a las 12 horas, va a estar hablando Raúl Montenegro. Así que, si quiere escucharlo, dentro de un ratito, mañana lo va a poder escuchar a las 12 por nuestro programa. Pero si lo quisiera escuchar hoy, en Defensa de la Tierra y la Vida, a Raúl Montenegro, por Argentina, tendría que ir a, justamente, este foro. Lo pone en internet, Defensa de la Tierra y la Vida, y ahí va a encontrar Raúl Montenegro, y a partir de las 12 lo va a poder escuchar. Este programa está absolutamente comprometido con todo lo que tenga que ver con la defensa de la Tierra y de la Vida, porque creemos que es una forma de defendernos nosotros. Bueno, me llegan otros mensajes. Uno de ellos es que, de Daniel Pérez, me dice que, un 27 de agosto, nosotros no vamos a estar en el aire, pero sí lo podemos mencionar, porque estamos perfectamente vinculados al tema, un 27 de agosto de 1920, Enrique Telémaco, Susini, Miguel Mujica, César Guerrico, y Luis Romero Carranza, Los Locos de la Terraza, concretaron esa propuesta aventurada transmitiendo en directo la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la azotea del Teatro Colón. Nacía la radio a partir de un acontecimiento pionero en el mundo. Aquí en la Argentina, un 27 de agosto de 1920, fíjense que se cumplen 100 años, nacía la radiofonía. Qué interesante, estamos por cumplir, y nosotros aquí, en la radio, cómo no lo íbamos a celebrar, cómo no lo íbamos a decir, explica Ricardo Pérez Bastida. Aquellos hombres, desde la terraza del Coliseo, fueron pioneros, no hay que olvidarlos, marcaron un hito en la comunicación en el mundo. En 1934 se realizó en Buenos Aires un congreso internacional de radio, con la participación de 40 países. Ahí se reconoció aquella emisión como la primera transmisión radiofónica del mundo. ¿Qué les parece? Extraordinario. Bueno, me aclaran que había un error, es el Teatro Coliseo, no es el Teatro Colón. Así que, bueno, qué orgullo, y nosotros hoy estamos... Ahí está. Ah, amigo. Bueno, no salía muy amable la transmisión, faltaba ecualizar, pero es la primera transmisión de radio del mundo, de radiofonía del mundo. Es un mérito absolutamente extraordinario. Lógicamente, todo aquello fue transformándose a medida que las comunicaciones lo fueron permitiendo y la tecnología se modificó absolutamente en forma sustancial desde aquel tiempo, pero esos pioneros, como aquellos que en 1903 intentaron volar en avión y fueron los primeros aviones, si uno mira aquellos aviones le parecen ridículos, pero esos pioneros, a través de esos primeros pasos, empiezan a transmitir la posibilidad de que eso es factible, que eso es realizable, que eso se puede hacer. Entonces, el valor de los pioneros, más allá de la calidad técnica de la transmisión, como de la calidad del primer vuelo, que fue muy cortito, fue abrirle los ojos a miles o millones de personas acerca de que eso era posible. Y cuando alguien cree que algo es posible, el ser humano tiene la enorme capacidad de hacerlo posible. de manera tal que hoy para un niño resulta absolutamente normal pensar que se está, por ejemplo, realizando una obra de teatro en Europa y él la puede ver prácticamente en tiempo real. Para él es perfectamente posible, pero en otras épocas eso era absolutamente impensable. Nuestros abuelos que venían de Europa, muchos de ellos nunca más volvieron a Europa porque era una aventura volver en barco a Europa, pensar que después tenían que volver y eso llevaba tres meses ir y volver. Y hoy las cosas se han modificado de manera tal que todo parece posible. Sin embargo, sin embargo, frente a esto, ¿no? Esto maravilloso que hace 100 años nacía la radio, frente a esto que hace 100 años, en fin, nacían cosas como la aviación por aquel tiempo, radio que después se iba a transformar básicamente en televisión, que iba a combinar a la voz, le iba a sumar la imagen, al tiempo de hoy donde tenemos tantos medios de comunicación, tantas redes, tantos elementos tecnológicos con los cuales mejorar notablemente la comunicación, si eso se ha podido, a veces me pregunto por qué cosas infinitamente más sencillas no se pueden resolver. Por ejemplo, en la Argentina, ¿cómo no se puede resolver el problema de la vivienda? Si se han podido resolver temas infinitamente más complejos, ¿cómo no vamos a resolver problemas infinitamente más sencillos? Estas son las cosas paradojas que nos muestra la vida en la Argentina. Hemos sido los pioneros en la radiofonía del mundo, creo que lo debemos celebrar, lo debemos recordar, y le debemos un aplauso a aquellos cuatro locos de la terraza, del Teatro Coliseo, Enrique Telémaco, Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Bueno, para ellos un aplauso y bueno, ahora vamos a ir a la tanda de la radio y prácticamente en cuatro o cinco minutos vamos a estar hablando con el fiscal general de Tucumán, doctor Gustavo Gómez. Así que vamos a la tanda si te parece y la seguimos. Bueno, seguimos aquí ya abordando el próximo tema que tiene que ver con algo que nos preocupa muchísimo que es que en la Argentina vuelven a aparecer casos de desaparición forzada de personas y eso realmente nos duele muchísimo porque eso es una figura que en la Argentina prácticamente bueno, se habla de que había aparecido antes de la dictadura del 76 con Felipe Vallese si mal no recuerdo pero realmente se extendió durante la dictadura militar y la democracia no acepta la desaparición forzada de ninguna persona ni un solo de sus integrantes puede sufrir esto sin embargo en la Argentina empezamos a hablar en su momento fue una figura que se utilizó para quien vamos a hablar ahora Luis Espinosa allá en Tucumán pero hay otros casos y vamos a tratar de abordarlos con el fiscal general de Tucumán el doctor Gustavo Gómez que está justamente en una causa ¿sí? bueno ya creo que estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán Gustavo Gómez buenos días Gustavo ¿qué tal? buen día Mario ¿cómo le van? bueno bien aunque lógicamente preocupado por situaciones que ocurren en nuestro país que afectan el estado de derecho diría yo y básicamente le quería preguntar sobre la situación del policía Claudio Zelaya que es uno de los imputados ¿verdad? en la desaparición forzada de Luis Espinosa y si nos puede usted relatar qué es cómo ocurrió aquella desaparición de Luis Espinosa cuál fue el papel de Claudio Zelaya y por qué en la actualidad se pide sobre él o se establece se demanda un habeas corpus a ver una 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 breve generalidad y yo siempre tomo en base a lo que decía el obispo San Romero Mártir la justicia es una víbora que muerde los talones desnudos y yo creo que en el caso que me está preguntando es algo tremendamente cierto en la época en que en el mes de abril en el momento en que en Tucumán regía el aislamiento social obligatorio se hacían controles muy severos y en una zona rural donde había una reunión de campesinos se dispuso a hacer un control para detener a unas personas que estarían infringiendo el artículo 205 en ese momento se envía un grupo policial y acá la primera cuestión llamativa va a un destacamento policial de civil en autos particulares con gente que no estaba en función en ese momento pero lo ordenan ir igual concurren al campo este los tratan de detener se arma ahí una una situación que la investigación está tratando de dilucidar lo matan a espinoza quieren al hermano el hermano falleció ya también por otra cuestión el espinoza lo queda como desaparecido los familiares los empiezan a buscar empiezan a hacer la búsqueda por todos lados comienzan a presionar a los policías hasta que uno de ellos se quiebra Celaya son nueve los policías y Celaya indica cuál es el lugar donde está donde han arrojado el cuerpo en la provincia de Catamarca Tucumán y Catamarca están ahí muy cerquita los límites y a raíz de eso detienen nueve policías señala quienes son los responsables Celaya luego de este procedimiento señala de que los fiscales provinciales personal del ministerio público fiscal de la provincia nos presionó y le prometió algún tipo de beneficio para que dar esa información de hecho Celaya no habría sido el que lo mató a Espinoza sino que habían sido otras autoridades que manejaban armas de fuego en el momento en que avanza la causa penal el juez provincial califica esto como desaparición forzada de personas y lo raro es que el pedido del fiscal de desaparición forzada de personas y la calificación del juez de desaparición forzada de personas es que no se declaran incompetentes este es un delito federal si vos tenés en cuenta el caso Maldonado por ejemplo en Estiel o el caso reciente de este joven de Bahía Blanca son casos que están siendo investigados por fiscales federales pero el caso Espinoza está siendo investigado por justicia de la provincia entonces acá es la primera irregularidad grave que se advierte la segunda irregularidad es que la investigación pareciera que va a quedar nada más que en estos policías es decir tenés un caso donde la causa penal se inicia por infrigir el aislamiento ordenado por un presidente de la nación por el artículo 205 que como en Buenos Aires es un delito federal tenés una desaparición forzada de personas y a pesar de todo esto encima se declara competencia de la justicia en la provincia lo que sostiene el abogado Zelaya es que acá se está encubriendo alguien más porque acá no existiría otra posibilidad ya que es muy raro que hayan ido decidir en autos particulares y encima hayan convocado a gente que estaba de licencia que estaba de feria sin trabajar pero pareciera que la justicia de la provincia no quiere seguir investigando para arriba ¿qué origina el habeas corpus? bueno que a Zelaya se lo quiere trasladar junto con los otros policías a una cárcel común lo que nosotros conocemos acá como villosquiza esto pone en riesgo su vida claramente entonces ahí es donde nace el habeas corpus y ahí es donde el abogado de Zelaya está pidiendo con mucha urgencia que se declare la competencia federal para este caso el juez de primera instancia federal le dice que no la cámara federal dice que no pero como yo creo que hay que hacer el lugar porque entiendo que acá hay que investigar más arriba de esta situación he pedido la intervención de la cámara federal de casación penal en Buenos Aires y bueno veremos si tengo éxito qué importante sería porque la verdad es que nosotros no hablábamos ya de desaparición forzada de personas y empezamos a notar que se repiten hechos que lógicamente pueden estar manifestando no digamos una instrucción del poder político pero quizás un dejar hacer del poder político que sería absolutamente peligroso porque eso sería como autonomizar a las fuerzas policiales para que hagan lo que quieran y en lugar de tener límites perfectamente establecidos se extralimiten con la cobertura del poder político esto como lo ve como lo ve un fiscal esta situación es que ha calificado exactamente como lo dice el artículo 142 ter la aquiesencia del estado la aquiesencia del poder político el mirar para el para el costado del poder político ante esa situación de hecho configura la desaparición forzada de personas claro y esta esta es una de las cosas por ejemplo que se discutió mucho en el caso de que esta fue una de las cuestiones que discutimos también en Tucumán y por eso nosotros tenemos mucha experiencia al hablar de la desaparición forzada de personas porque porque acá llevamos muchas personas condenadas en la época de la dictadura militar nosotros ya llevamos más de 200 personas condenadas por los delitos de tortura genocidios etcétera de la época de la dictadura militar y sobre todo por la desaparición forzada de personas claro conocemos cómo se trabajaba conocemos también lo que se sabe como autoría mediata porque no hace falta que haya ido alguien al campo a buscarlo a Espinosa con el solo hecho de que hayan tomado el teléfono y le hayan dicho al comisario que vayan a tal lugar y el comisario le haya dicho mire yo no tengo gente y le dijeron bueno busquen al que sea y vayan y deténgan a todo ese que dio la orden y que no sabemos quién fue ya está involucrado en el crimen claro a ese también hay que investigarlo la autoría mediata también puede ser por omisión entonces hay que hacer una investigación mucho más profunda y para eso ha sido creada la justicia federal cuando nuestra constitución nacional ha sido sancionada allá por el 1853 es decir hay que pensar en el origen de la justicia federal en ese sentido yo voy al caso de Astudilla Castro porque hoy a la mañana me enviaron desde Bahía Blanca justamente de un de una agencia de noticias o de un medio que se llama igual que el nuestro se llama la brújula 24 mala casualidad donde ellos plantean que ya se sabe toda la verdad y dan una explicación de cómo se trata simplemente de un accidente de de este muchacho de 22 años ahora es tan clara la explicación que parece casi novelesca porque por otra parte el cuerpo que se encontró todavía no se ha reconocido que sea el de Facundo aunque se supone que es el de este muchacho y le faltan los brazos ¿no crees que además hay sectores mediáticos que también encubren no digo que sea este el caso pero me llamó muchísimo la atención porque me pareció una operación de prensa que encubren también al poder político en este accionar antes que eso yo creo también de que hay operativos para sostener que una vez que aparecen los cuerpos la calificación de desaparición forzada de personas deja de tener sentido y eso está muy lejos de tener razón muchos ¿te acordás del caso de Esquel? ¿cuántos dijeron ah bueno apareció en ahogado ya no hay desaparición ya apareció el cuerpo no hay desaparición forzada eso es un error garrafal la desaparición forzada de personas no cesa cuando aparece el cuerpo al contrario si aparece muerto se agrava el tipo penal y si aparece vivo porque alguien confiesa para que esa persona aparezca viva esa persona desaparecida aparezca viva lo que se hace es beneficiarse con una reducción en la pena de que ayuda que aparezca viva pero de ninguna manera la tipificación cae sigue apareciendo sigue existiendo te digo porque el caso de este chico tú y yo la línea que va a aparecer ahora y no te extrañes es decir bueno ya está el cuerpo ya no hay desaparición forzada claro esto punto uno ahora punto dos que haya personas que haya medios que tiendan a sostener que en Argentina no hay desaparecidos en democracia es algo que nosotros venimos escuchando desde Julio López hasta aquí y es algo que a uno le preocupa pero que no tiene que asustarnos porque también en democracia hay desaparecidos porque también en democracia tenemos enquistados dentro de la función de gobierno personas que justamente abusan del poder para provocar estos daños no podemos olvidarnos que justamente el operativo independencia en Tucumán fue gestado y ejecutado en un periodo democrático así es en la época de la presidencia de Isabel Perón 1975 claro entonces pensar en que van a tratar de desdibujar la teoría de la desaparición forzada de personas y tratar de darle un rol novelesco para que esto se simule como un crimen común para que esto sea un exceso policial para que esto no tenga ninguna participación del Estado va a ser parte de una estrategia tendiente a decir bueno acá no pasó nada pero tenemos que es parte de un trabajo que tenemos que empezar a admitir como sociedad democrática las democracias sufren estas situaciones porque justamente tenemos tenemos esos problemas especialmente cuando avanzamos como avanzamos como país no tenemos que tenemos que preocuparnos tenemos que ocuparnos pero no podemos negarnos porque la negativa la negación es el principal obstáculo que tenemos como democracia claro así es bueno ahora hay otro caso que es el de apareció el cuerpo de Franco Martínez y la policía habla de suicidio y la familia piensa que lo asesinaron en fin te quiero en la misma línea te quiero preguntar cuando el poder político avala por ejemplo a través de la doctrina Chocobar que se llama que el delincuente debe ser casado de cualquier manera sin juicio y puede ser asesinado por la espalda ¿no se están digamos violentando absolutamente los principios más elementales de los derechos humanos? no tengo dudas ahora el diagnóstico sin ninguna duda es que la sociedad en el punto de la en crisis que es el famoso índice de criminalidad por darte algo sencillo acá en Tucumán en los últimos seis meses se ha cuadruplicado la cantidad de asesinatos amigo cuadruplicado la gente cada vez toma más justicia por mano propia que es más o menos una réplica de lo que puede ser en el caso de Chocobar nada más que en manos de los particulares ahora yo tengo para eso un pequeño diagnóstico y es el fracaso del sistema de administración de justicia me resultaría muy fácil echarle la culpa a la policía pero tengo que admitir que el servicio de administración de justicia penal es un fracaso absoluto total de los servicios que brinda el estado nacional provincial el servicio de administración de justicia es el peor y el más caro y justamente tenemos este nivel de criminalidad y este nivel de abuso policial porque justamente fracasamos nosotros en ese sentido por eso han aparecido y se han multiplicado organizaciones ONG de víctimas que buscan ciegamente meter presos a todos los que sean posibles sin importar a dónde mandarlos o dónde encerrarlos por eso están furiosos con no sé nosotros tenemos una cárcel de mujeres acá donde se han dado varios casos de COVID y la propuesta nuestra ha sido bueno a ver saquemos a las mujeres que tenemos los casos de COVID y mandémosla a un hotel a un pequeño hotel que hay para aislarlas en ese lugar y para no propagar el contagio dentro de la cárcel ¿cuál fue la respuesta de la gente? ajá encima que están condenadas las mandamos a un hotel claro la verdad es que la situación es tan crítica en el marco del fracaso en cuanto a la administración de justicia para los casos penales que la sociedad ya se ha cegado a tan punto que lo que quieren no es justicia sino venganza y ahí ve a la policía como su arma vengadora y justifica cualquier chocobar claro está muy bien la explicación lo que olvida esto Gustavo es que los espirales de violencia se retroalimentan es decir que yo recuerdo en el año 1985 nosotros bueno asesorábamos al gobierno de Armendariz y en una oportunidad fuimos a la escuela Bucetich y hablamos con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires cuyo nombre no recuerdo exactamente pero él nos comentaba que los abusos durante la dictadura habían hecho que muchos delincuentes que en otra etapa se hubieran entregado porque ya estaban en fin rodeados por decirlo de alguna manera en esta etapa los tipos sabiéndose muertos resistían y mataban por ejemplo a un policía porque se había generado un espiral de violencia donde no había manera de pararla y bueno lógicamente la democracia tenía que hacer un esfuerzo por detener aquello si si se habilita a cualquier abuso de un lado por más que de un lado se supone que están los buenos y del otro están los malos aunque la vida nunca es en esos términos lo que va lo que se va a tener es la misma respuesta del otro lado te parece que se evalúa esto así o se piensa que se tira solamente de un lado yo no sé si podemos pensarlo en un sentido tan tan en blanco o negro para ponértelo en otro campo la proporción de casos de violencia en crímenes en este momento lo tenemos con un con una mano muy fuerte de la droga con una participación muy fuerte de adictos es decir la mayor caso de los asesinatos los motochorros están muy impactados por el tema del narcotráfico a mí me vienen a ver en la oficina muchas mamás que a veces caen presos los hijos por situación de adicción y piden por favor que no los dejemos salir porque en algunas cárceles que tenemos no hay posibilidad que le ingrese la droga entonces el hecho de que no les de que pasen el síndrome de abstinencia dentro de la cárcel y se limpien dentro de la cárcel por la falta de droga les posibilita tienen una luz de esperanza de que cuando salgan salgan al menos sin la adicción bien ahora en ese cuadro de situación donde nosotros tenemos un impacto muy fuerte de los adictos yo le propuse en su momento a la actual ministra de justicia que preparáramos otra vez en el campo de los hoteles viste que con este tema de COVID están muchos hoteles que preparáramos en los hoteles un espacio es un hotel determinado donde con poco personal penitenciario pero que preparáramos espacios donde pudiéramos enviar personas que tengan la posibilidad de recuperarse de este tema de adicciones y que estén presas es decir las cárceles lamentablemente no sirven para recuperar a nadie entonces aquellos que están en condiciones de progresividad empezar a enviarlas a situaciones donde la posibilidad de recuperarse sea más fácil y esto podría llegar a ser un espacio de hotel en donde ellos mismos podrían hacerse sus propias comidas su propia alimentación es más fácil hacer cursos de capacitación de reeducación etcétera la respuesta es no porque sería privatizar las cárceles y a mí eso me suena no queremos otra vez la posición original queremos la violencia de la cárcel qué barbaridad eso y yo realmente otra vez estamos pensando en el artículo de la constitución que dice que las cárceles deberán ser sanas limpias no para castigo las cárceles no deben ser para castigo sino para la recuperación de las personas y lamentablemente esto no está ni siquiera en el disco duro de los planes políticos de quienes nos gobiernan estamos en un problema pero bueno de todas maneras te voy a pedir cambiando de tema porque la defensa del ambiente ha sido una de las características de tu fiscalía allí en Tucumán y te quería preguntar cómo está la situación ambiental cómo está la situación con las mineras en particular con las cuales en algún momento hubo una situación realmente conflictiva allí cuando existió aquel accidente en aquel barroducto o por qué no nos explicás un poquito cómo está la situación en todo ese el área ambiental bueno afortunadamente el tema de minería en esta región está en retirada Minera La Lumbrera es una empresa minera que invirtió unos 6 mil millones de dólares ya está en retirada se está tratando de reabrir otra empresa que se llama Aguarrica y otra más que se llama Bajo el Durazno pero por fortuna y gracias a las causas penales donde están procesados y esperamos poder hacer los juicios oral y público el directorio de Minera La Lumbrera por los delitos de contaminación ambiental la rotura del mineral que vos mencionabas recién y la contaminación con metales pesados de toda la cuenca del río Salidulce que para que la gente lo prefigure nace en la provincia de Catamarca digamos y se desplaza hasta Mar Chiquita en la provincia de Córdoba que contamina con metales pesados todo todas estas provincias bueno la causa penal demoró y demora muchos años porque todavía bueno no conseguimos hacer el juicio pero afortunadamente los procesamientos de los directores de esta causa penal ha hecho retroceder mucho a las empresas mineras obviamente que somos el demonio somos los terroristas somos todo lo que vos quieras pero gracias a Dios en este sentido ha quedado claro que no se pueden seguir cometiendo delitos en nombre de la minería no es que somos antimineros y esto hay que ponerlo claro sino que no permitimos que en nombre de la minería se cometan delitos ambientales y esto no hubiera sido posible déjame destacarlo Mario en este sentido si no hubiese organizaciones gubernamentales y si no hubieran ciudadanos de a pie que se hayan presentado como querellantes en las causas penales claro es absolutamente cierto que el poder económico y el poder político inciden en el sistema de administración de justicia definitivamente sí ahora para que ese sistema esa alianza se rompa necesita la participación de la gente del ciudadano de a pie lo hemos aprendido con las madres de Plaza de Mayo lo hemos aprendido con las abuelas de Plaza de Mayo ellas fueron los que rompieron esa alianza entre poder económico y poder político en su momento y permitieron llegar a unos juicios 30 años después bueno lo mismo se están haciendo con las organizaciones ambientalistas en cada causa donde las organizaciones ambientalistas o las víctimas de los delitos ambientales se presentan como querellantes las causas penales por crímenes ambientales avanzan te voy a poner un caso concreto y para que lo sigas en Comodoro Rivadavia en este momento se está haciendo un juicio oral y público contra empresas petroleras que contaminaron el mar argentino en el año 2007 pero las empresas petroleras están furiosas porque va a ser el primer juicio es el primer juicio oral y público contra los directivos de una empresa que por la rotura de uno a mono ya contaminó ahí en Comodoro Rivadavia la playa entonces ¿quién está impulsando esa causa penal? ¿vos crees que fueron los jueces los fiscales? no en realidad ellos fueron los que más traba pusieron al juicio fueron los querellantes fueron las víctimas las que impulsaron ese expediente bien y eso eso es una buena noticia acá en Tucumán ¿quiénes son los que llevan a juicio a los dueños de los ingenios sucreros por la contaminación de los cursos de agua con la vinaza? los querellantes las organizaciones como Conciencia Solidaria Proeco ¿quiénes son los que llevan adelante las causas contra los frigoríficos? ¿quiénes son los que consiguen condena contra los intendentes que contamina con los basurales los cauces de los ríos? ¿quiénes son los que consiguen sentar a prestar declaración indagatoria al presidente de la empresa de tratamiento de los líquidos cloacales? es una mujer es una señora que se le llenó la casa con líquidos cloacales dijo basta se consiguió un abogado un patrocinio jurídico gratuito y empezó una quereza penal que ha puesto en tela de juicio todo el sistema cloacal de la provincia de Tucumán mira que interesante que interesante ¿cómo has visto esta lucha bárbara por lo exitosa pero que está sometida siempre a la presión del poder político y económico que se da en Mendoza donde tienen una ley nosotros la semana pasada hicimos una entrevista a un miembro de la asamblea por el agua resulta que tienen una ley y el poder político y el poder económico todo el tiempo están buscando que es la ley 7722 contra la contaminación por determinados químicos y resulta que el poder político todo el tiempo está como avanzando contra esta ley y la movilización popular es la que lo ha impedido pero vos que recomendarías para que hagan estas asambleas y que el poder político definitivamente abandone la idea de hacer una minería que para el agua de Mendoza que es escasa y la principal actividad que es la viticultura sería realmente catastrófico ¿sabes qué? a mí me gusta mucho salir en estos tiempos lo hacemos a través de los medios electrónicos pero en otras épocas a mí me gustaba mucho salir a dar charlas suelo dar charlas por varios lugares y a menos hay varias oportunidades pero nunca conseguí que allá se iniciara una causa penal una guerrilla penal por el tema de los delitos ambientales que se comentan en Mendoza no sé por qué extraña razón todavía no lo tengo muy en claro pero siempre insistí en que hay que iniciar querellas penales en Mendoza por los delitos previstos por la ley 24.051 que lo establece como delitos federales porque eso sería la garantía a futuro no sólo para preservar la ley provincial sino para que ningún loco empresario y ningún funcionario público se le ocurra jamás volver a hacer algo en contra de el agua de la contaminación del agua tienen posibilidades concretas muy interesantes por ejemplo la explotación petrolera por fracking en la zona de Malargue o la explotación o el tema de la mina de uranio que tienen ahí arriba de San Rafael es muy interesante la cantidad de casos que pueden ser utilizados en Mendoza para abrir causas penales para presentarse como querellantes en causas penales por delitos ambientales en Mendoza pero hasta aquí pareciera de que la actividad ha sido más bien política yo siempre digo que para que seamos realmente exitosos en la protección del medio ambiente hay que utilizar las dos manos yo tengo una imagen que utilizo mucho en las charlas que es una grulla tragándose un sapo la grulla es este poder económico y político el sapo somos nosotros pero el sapo tiene las dos manos afuera y le está apretando el cogote a la grulla entonces la mano izquierda de la grulla es la sociedad militante la que reclama la que pelea la mano derecha del sapo es la sociedad militante la que pelea la mano derecha del sapo es la justicia el sistema de administración de justicia si nos juntamos los dos y le apretamos el cogote a la grulla le vamos a quitar el aire y nos va a soltar y vamos a poder preservar el ambiente yo creo que la la pelea tiene que ser en conjunto una sola no consigue no son éxitos efímeros la defensa la lucha en contra de la minería en esta región fue dada de modo conjunto la gente de Andalgalá la gente de Catamarca las asambleas de Tucumán más las causas penales contra Minera La Lumbrera dadas en Catamarca en Tucumán y en Santiago del Estero consiguieron que Minera La Lumbrera se fuera muy bueno bueno esto nos llena de optimismo también porque que lo necesitamos en estos tiempos te voy a hacer la última preguntita y esta me la contestás si vos querés y si no querés no me la contestás pero ¿qué es tu opinión sobre el proyecto de reforma judicial? Uf qué tema mira te la contesto te la contesto porque se la he contestado ya a algunos colegas tuyos tal vez merece un poco de tiempo pero voy a ser muy concreto el proyecto de reforma judicial es una ley ómnibus que tiene un surtido adentro impresionante cosas buenas cosas muy buenas cosas malas y cosas muy malas entonces yo me quedaría con las cosas buenas y las cosas muy buenas y obviamente repudio las cosas malas y las muy malas las muy malas puede ser la propuesta de la cláusula Parrilli que se ha dado a llamar o como sea las muy malas las cosas muy buenas mira acá te voy a poner en un apriete a ver porque esto nos ponemos acá en unitarios y federales y en porteños y gente del interior a ver a ver porque los argentinos le tenemos que estar pagando el servicio administración de justicia a los porteños todo lo que es la justicia nacional que vendría a ser la justicia provincial nuestra todo lo que son los jueces nacionales los juzgados nacionales que atienden los homicidios comunes las violaciones etcétera los juzgados nacionales civiles y comerciales de capital federal que vendría a ser los juzgados provinciales nuestros pasan a la órbita de la ciudad de Buenos Aires a esos jueces y fiscales que son cientos de juzgados los estamos pagando todos los argentinos claro porque tenemos que pagarle nosotros la justicia de los porteños a mí me parece bueno hay que terminar hay que darle a la ciudad de Buenos Aires todo el servicio de administración de justicia ordinaria así se llama y quedarse con los federales ¿entendés? esto me parece importante por otro lado yo cuando a mí me dicen de que el kirchnerismo quiere colonizar la justicia yo la verdad que lo pongo en duda y te explico por qué nosotros tenemos en el país el 30% de vacantes en los cargos de jueces y fiscales es decir si vos tenés un sistema de administración de justicia donde te falta nombrar el 30% con nombrarlo ya vos no necesitas este proyecto ley para colonizar la justicia que interesante ¿entendés? así que no me parece un argumento válido para atacarlo a este proyecto y finalmente pensar que todos estos juzgados que se van a crear son necesarios y es un verso nosotros tenemos en Tucumán para que vos la Fiscalía Federal de Tucumán tiene 5 jueces hay 3 vacantes 3 vacantes tenemos una cámara de 5 está trabajando 2 en la Fiscalía de Cámara que yo tengo tengo el fiscal es de primera instancia tengo 2 vacantes tenemos vacantes en Santiago del Estero en Catamarca la verdad es que tenemos tantos vacantes que apenas si podemos funcionar estamos echando manos subrogantes de buena voluntad claro entonces yo no entiendo mucho esto y encima van a crear más juzgados como dicen que van a crear si ya tenemos juzgados creados no sé si saben pero en realidad dicen que van a crear una cámara federal en Santiago del Estero por ejemplo que lo van a hacer para pagarle el favor al gobernador Zamora de que los senadores de Zamora voten este proyecto andan diciendo por ahí si ya está creada esa cámara federal de Santiago del Estero falta nombrar los jueces entonces a ver me parece que tenemos hay que leer con claridad ese trabajo hay que leer con claridad ese proyecto la vez pasada para un programa de radio local nos sentamos con un locutor y empecé a puntualizar cada uno de esos puntitos pero miren esto es una ley ómnibus tiene cosas malas tiene cosas buenas el tema de Comodoro Pi y yo siempre digo que es un problema de los porteños que Comodoro Pi siempre fue una aspiradora de los problemas del interior del país y la gente del interior del país siempre ha dicho a los juzgados federales a ver la construcción de las famosas rutas en la provincia de Santa Cruz es un problema de Santa Cruz de la justicia federal de Santa Cruz pero cuando de Comodoro Pi dijeron no es competencia federal nuestra ¿qué cree que dijo el juez federal de Santa Cruz? Sí ¿cómo no? Yo le digo claro se sacó el tema de encima así que vos pero claro es difícil dar una opinión sobre algo que es tan abarcativo pero vos pensás que si hubiera que hacer algo en primera instancia en torno a mejorar el servicio de justicia es completar las vacantes que están ausentes en la actualidad nos urge es urgente yo le he mandado notas al presidente del consejo de la magistratura a la presidenta de la comisión de acuerdo del senado a la ministra de justicia al presidente de la corte porque ya nos damos más no puede funcionar una cámara federal que tiene jurisdicción entre provincias con dos jueces cuando los cargos son cinco claro ¿entendés? y la respuesta ¿cuál es? y se mira en el ombligo en Buenos Aires y eso a nosotros nos duele no solo en el amor propio sino en las fallas en que estamos respecto al resto del servicio de justicia es esa traba fundamental que tenemos y con razón muchas veces miran para el norte y dicen que justicia corrupta caramba si las veces que tenemos acá en el ejercicio de mi función de fiscal me ha tocado abrir causas penales contra jueces federales juzgarlos y condenarlos por delitos de corrupción y nos ha costado cubrir esos cargos de jueces federales después una enormidad si si claro bueno fiscal general de Tucumán Gustavo Gómez le agradecemos muchísimo la amabilidad y lo he tratado de usted hoy podría haberlo nos tuteamos siempre pero bueno así emergió porque digo así presenté al fiscal general de Tucumán y daba la impresión de que correspondía tratarlo de usted pero en realidad siempre nos tuteamos yo te agradezco muchísimo el tiempo que has dispensado para nuestro programa y pienso que en no mucho tiempo nos gustaría nos encantaría volverte a molestar no hay problema no hay problema mi dificultad mayor son las audiencias coincidir con el horario de ustedes que es mi horario de trabajo claro pero bueno hoy ha sido un día tranquilo para nosotros porque incluso se ha detectado un caso de COVID acá en mi oficina y estamos solos entonces no tenemos problemas bueno bueno que se mejore la persona afectada y te mandamos un fuerte abrazo chao Mario un abrazo grande muchísimas gracias bueno ustedes lo han escuchado yo creo que es uno de los mejores representantes del Poder Judicial en la República Argentina y para mi es un honor poder entrevistarlo y ahora estamos en contacto con nuestra querida amiga Laura Deriu desde Mercedes buenos días Laura hola Mario buen día como te va bien bien estaba escuchando la parte final de este reportaje muy interesante por cierto me preocupa un poco este tema de que si la sociedad civil si el particular no sale a demandar pasan cosas horribles o sea uno tiene que pensar que este sistema representativo debería tener quienes defiendan nuestros derechos quienes protejan el ambiente quienes protejan nuestra salud bajo la forma de diputado senador concejal intendente gobernador ministro de ambiente secretario de ambiente director de medio ambiente ahora por lo que dijo el fiscal dejó claro que si el ciudadano el damnificado no sale lo pasan por arriba absolutamente todos los logros son individuales particulares entonces uno se pregunta para qué tenemos un sistema de este tipo representativo vayamos a la democracia directa porque quienes nos representan porque además le estamos pagando para que nos representen y muy bien le estamos pagando y muchas veces se dan lobbies también ojo que a veces el poder judicial también hace lo que quiere el poder político y se ve esto en muchas cuestiones los reordenamientos territoriales en contra de la ley de bosques que hubo en el NOA en el NEA en Salta eso se hizo el poder judicial ahí le dio la espalda a este tema se violó sistemáticamente la ley de bosques todo el tiempo nunca se presupuestó o sea a veces el poder judicial defiende los derechos del ciudadano pero a veces parece que está mirando para otro lado porque inclusive no es el caso de este fiscal obviamente no claramente porque claramente que no pero digo hay situaciones que son de oficio o sea cuando hay un derecho vulnerado al ambiente o un derecho humano porque estamos hablando de fíjate lo que él relató de la contaminación por metales pesados como eso llega hasta Córdoba o sea no hay límites geográficos para esta cuestión yo vivo acá en la provincia de Buenos Aires y me puedo sentir afectada por lo que está pasando en este momento en Córdoba con los incendios o en el Delta incendios intencionales dolosos hechos criminales realmente que están afectando acá hay una bruma acá se alcanza a percibir la bruma y eso va a traer consecuencias a futuro también porque esto es un efecto dominó es como el efecto mariposa claro y vamos ya a la cuestión fundamental que es al delito de ecocidio o sea tenemos que inclusive el poder judicial la gente que está relacionada al derecho ya tiene que estar planteando a nivel mundial la figura de ecocidio el daño masivo la destrucción de ecosistemas todo lo que le trae consecuencias a nuestras futuras generaciones y a las que hoy es un daño a la humanidad en su conjunto son me animaría a decir lo que se dijo hace mucho tiempo ya en la cumbre de Brasil en el río 20 se habló incluso de delitos de lesa humanidad incorporar el delito de lesa humanidad el daño al ambiente ¿por qué? porque cuando el daño es tan grande es difícil retomar es difícil volver de tanto mal que se le hace a la humanidad en su conjunto por eso digo es interesante lo que plantea este fiscal pero a la vez es preocupante porque deja las claras de que si no salimos a defendernos nosotros los que estamos pagando para que nos representen y nos defiendan no lo hacen bueno esto es una falla del poder político pero más que falla del poder político yo que hace años que lo habito aunque lógicamente desde los márgenes ¿verdad? es decir no desde adentro sino desde los márgenes externos digo que nosotros vivimos en un sistema que es una verdadera trampa porque vos salís de Guatemala y tenés que votar a Guatepeor terminás con Guatepeor y volvés a Guatemala y te cambian las caras las personas pero seguís dentro del mismo sistema y ese sistema no ha asumido la defensa irrestricta del ambiente fruto en gran medida de sus compromisos con el poder económico o por ser parte del poder económico ¿cómo ves esto? y así exactamente así los lobbies están a full y además la justicia se toma mucho tiempo mira un daño ambiental indirecto fue la explosión de Río Tercero bueno ¿y cuánto tiempo pasó? 26 años pasaron para que surgiera una condena cuando se vende el mismo fulano que está ahí todavía sentado en el Senado vaya a saber hasta cuándo responsable también de la venta precio vil del predio que se le cedió a la rural 26 años también tardó la justicia en determinar un precio vil esto es un precio vil ¿qué quiere decir? un precio que no es el real ¿cuánto podés tardar? ¿una semana? ¿un mes? ¿un año? ponele llamaba 10 y 15 inmobiliarias y te dicen ¿cuánto vale eso? 26 años Mario y después volvieron para atrás porque lo condenaron pero después apelaron se va a morir lo van a enterrar y caduca la causa porque es así entonces ¿cómo puede ser? no les da vergüenza realmente en el tema Río Tercero fue una mujer que ahora está muerta ella también se murió murió el marido después se murió ella de cáncer y fue una de las que más impulsó este tema se comprobó que eso fue para ocultar porque fue fue intencional imaginate recordemos que estás hablando de la explosión de Río Tercero la voladura de Río Tercero la venta ilegal de armas una causa muy grande muy grosa pero escúchame la venta a precio vil ¿a vos te parece que pueden tardar 26 años en resolver una cosa así? bueno lo que pasa es que no se resuelve porque en el caso de Menem la justicia terminó diciendo yo no entiendo nada de justicia porque acá tenía que hablar de ambiente pero digo algo se me ocurre a mí no soy abogada pero yo creo que los delitos de los funcionarios en ejercicio de la función pública como gobernantes y los delitos ambientales deberían resolverse por juicio por jurados de la ciudadanía de la ciudadanía sentada y juicios rápidos y por jurado y debería haber un fuero específico que fuera fuero ambiental ¿por qué? porque no hay tiempo todas las alarmas Mario a nivel mundial se han encendido todas todas todos los científicos de un lado el otro los más radicalizados los más conservadores coinciden que se acabó el tiempo en un par de décadas esto va a ser un desastre porque se han encendido todas las alarmas y nosotros estamos acá todavía discutiendo si el proyecto de traer las megagrajas chinas si o no si es un tratado si lo podemos hacer si en vez de 12.000 madres van a ser grupos de 500 pero estamos todos locos en el contexto de una pandemia estamos discutiendo si un proyecto que no tiene el más mínimo asidero en cuanto a salud en cuanto a ambiente en cuanto a impacto y además en el medio de una pandemia sabiendo sabiendo como sabemos como sabemos los altos interespecies y como sabemos que el cerdo en especial tiene receptores para los virus humanos específicos receptores que hacen que muchas enfermedades se transmitan a nosotros y nosotros a su vez a ellos y nosotros a ellos como hay un caso el caso cuando fue el brote de gripe porcina en el 2009 te digo porque hay un trabajo publicado inclusive en una revista científica acá en San Andrés de Giles hubo un brote era un criadero no eran muchas madres porque ahora la otra que te dicen no, no pero en grupos de 500 o 400 madres esto no se da hay protocolos mentira es un relato ahí había alrededor de poco más de 400 madres y se comprobó se estudió el caso estaban encerrados estaban en un sistema mixto pero no había posibilidad de contacto afuera que no entraron otros cerdos se comprobó que eran dos personas que habían sufrido una gripe y que contagiaron a los cerdos y en los cerdos se desarrolló un brote de una gripe que le transmitió el humano eso se llama antropozonosis a tal punto que se hizo un trabajo se publicó profesionales de la Universidad Nacional de La Plata y salió en las revistas científicas en su momento bueno eso está probado o sea son potenciales pandemias lo que estamos trayendo junto a estas megagranjas que en un contexto de crisis climática desarrollo de todo tipo de enfermedades resistencia a antibióticos insectos que se pulunan y que se y que desbalances de todo tipo ecosistémicos es como ponerle a la nafta un fósforo al lado no tienen dos dedos de frente no pasa por ahí y además ya sabemos que es adverso de que esto trae desarrollo trabajo eso es mentira ¿sabes con cuánto se manejan 12.000 cerdas a estas megagranjas? con dos personas porque está todo automatizado ahora había una propuesta que la charlamos aquí que había hecho Pedro Peretti que era hasta 200 madres pero eso no te quita que pero a ver imaginate 200 madres más las crías él plantea un sistema mixto pero en algún momento esos animales tienen que estar juntos no estamos hablando de un campo no están todos sueltos disfrutando al sol en algún momento se producen las pariciones el animal tiene que estar estabulado la hembra va a la paridera porque además para que el lechón no muera aplastado lo ponen en un recinto donde la hembra no se puede mover pare ahí el lechón mama le dan calor al lechón para que no muera y eso se hace en forma intensiva o sea eso no se hace a campo se hace si el objetivo es la producción para vivir de eso y eso no te salvaguarda de estos virus y de estos saltos que hace el virus del cerdo al humano y que esto ya está probado es más ya salió un virus con potencial pandémico que apareció en China y ahora apareció en Brasil por ahora no dicen que no es tan peligroso pero ya se sabe que tiene potencial de transmisión al humano y potencial pandémico el tema es cuando se empieza a transmitir de humano a humano ahí estamos fritos entonces si en este contexto de crisis ambiental de colapso de los ecosistemas nosotros apostamos a este tipo de proyectos imaginate que surja otra pandemia ¿cómo va a quedar Argentina? aislada del mundo porque ahí no vamos a cerrar nosotros las fronteras no van a cerrar nosotros las fronteras y China mató millones decenas de millones de animales imaginate que aparezca un brote de esos acá no estamos exentos la producción ganadera tiene esas cosas hay que empezar a asumirlo la producción el 85% Mario de las enfermedades de las enfermedades zoonóticas o sea el 85% de las enfermedades tienen origen en la cría de animales la ganadería y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud o sea no lo digo yo o sea salen de ahí o sea las principales enfermedades tienen origen en los animales entonces no podemos negar esa realidad insisto en un contexto de crisis climática de proporciones y donde ya vuelvo a decir lo que dije al principio se han encendido todas las alarmas y parece que estamos mirando para otro lado así es bueno este Laura breve has sido hoy porque el tiempo hoy se nos acotó pero me parece que ha sido absolutamente explícita has dejado este tema abierto con todas las alarmas encendidas si da para más te digo que hay muchas cositas interesantes que bueno en otro momento pero es un tema para tratarlo más profundamente inclusive porque hay datos y hay hay números muy muy concretos que son muy interesantes porque no se pueden ocultar son son hechos de la realidad bueno pero vamos a esperar a que termine pero la realidad es una sola cuando hablamos de cuestiones estrictamente científicas claro vamos a esperar a que termine esta cuarentena y te venís yo te dije septiembre y vos la otra vez me dijiste no 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 agosto qué me vas a decir ahora no qué sé yo no yo no sé pero en realidad este bueno aparte yo no lo manejo eso pero el hogar no lo pudiera manejar no sé que lo diga quiero aclarar mañana hay una se organiza el 25A que es en contra de estos proyectos de falsas el lema es basta de falsas soluciones bien basta de cuento basta de relato basta de de cantinela basta de falsas soluciones son muchísimas organizaciones las que lo lo convocan así que ya sea desde las redes o de presencial en las plazas se convoca toda la gente a manifestarse ante estas este caldo de cultivo para futuras pandemias bueno excelente has pasado el aviso también así que te mando un beso nosotros pasamos a la a la tanda en este momento y y la seguimos dentro de poquitos días dale gracias Mario suerte dale bueno hemos hablado con Laura Deriu quien se ha especializado en el tema ambiental y nos ha encendido todas las alarmas bueno y aquí seguimos en la brújula ustedes han escuchado los invitados del día de hoy creo todos temas más que importantes casi diría estratégicos que tienen que ver con lo social básicamente empezamos el día con la diputada mandato cumplido Gabriela Troiano sobre el tema de la discapacidad después muchos temas con el fiscal general de Tucumán Gustavo Gómez en una entrevista que por lo que me llega aquí tuvo excelentes repercusiones y los aportes de Laura Deriu encendiendo las alarmas sobre el tema ambiental si eh miren el tema ambiental no es que nosotros le demos importancia en el programa tiene una importancia por fuera del programa el programa puede no estar puede no salir quiero decirles que llevamos además hablando de programa nunca lo decimos pero hoy es el programa 199 llevamos 199 programas mañana vamos a estar cumpliendo los 200 programas eh una cosa impresionante y siempre nos olvidamos de dar el número de programa pero bueno este vamos a tener que hacer en algún momento la lista de todos los invitados que han participado aquí en la brújula que realmente han sido de una jerarquía de un nivel de profundidad en el análisis en los aportes que se han hecho que realmente bueno este lo que pasa es que significaría mucho trabajo ponerse ahí a escuchar y transcribir todos los aportes significativos que se han ido haciendo a lo largo de casi dos años empezamos el primero de octubre quiere decir del año 2018 quiere decir que ya dentro de un mes y piquito estamos cumpliendo los dos años de salida al aire con una particularidad hemos salido todos los lunes y todos los martes sin solución de continuidad de manera que eso es lo que ha hecho de este programa bueno que algunos oyentes prendan enciendan la radio y quieran a ver que tema se está tratando allí y por otra parte la otra particularidad que tiene este programa además de que el programa lo hacen básicamente los invitados además de nuestras opiniones la otra particularidad es que planteamos una agenda propia que es una agenda distinta a la de los grandes medios de comunicación es una agenda donde decimos lo que justamente otros por oficialistas u opositores tratan de ocultar no decir y por eso traemos a colación temas como este que vamos a estar hablando en un par de minutos que es el de la deuda externa que es un tema que siempre se lo plantea en términos de honorabilidad pero entiendo que ya estamos en contacto con Javier Llorens y le doy los muy buenos días ¿qué tal? buenos días Mario ¿cómo estás tú? bien bien Javier este yo no sé si te puedo tutear sí con todo gusto bueno yo te conozco desde hace muchos años de nombre pero es la primera vez que vamos a conversar te conozco además por las referencias que he tenido durante muchos años a través de Mario Cafiero sé de la seriedad de tus investigaciones de tus análisis y por eso recurrimos a vos en esta ocasión básicamente para preguntarte ¿cómo estás viendo esto que es la última renegociación podríamos decir después vendrán otras en el futuro pero la que estamos transitando estos días que cerró con un acuerdo muy celebrado el 4 de agosto que hoy tendría que haber tenido un cierre pero que se postergó por unos días y ¿por qué no nos pones un poco en situación para los oyentes para que entendamos un poquito mejor de qué se trata todo este asunto? Bueno primero que nada espero estar a la altura de tu elogio cosa que me parece un poco difícil pero mira el sentido de la operación es arreglar no la deuda de los argentinos sino la deuda del FMI que dio préstamos más descomunal más irresponsable y más injerencista en su historia argentina con la finalidad geopolítica de sostener el gobierno anterior de Macri y entonces la operación esta ha sido correr y la deuda que hay con los bonistas privados para acomodar primero el pago al fondo monetario que son 49 millones de dólares ese parece ser el sentido profundo de la operación y entonces la pregunta que uno se hace es realmente a quien a quien responde nuestro ministro Martín Luhmán que se descolgó desde Estados Unidos y hizo una gestión muy amistosa con los demasiado amistosa con los bonistas privados y el resultado directamente beneficia a Cristalina Giorgieva de la un cambio de fase del fondo monetario que tenía como policía malo a Cristina Lagardé y apareció de repente esta buena señora con la muy amistosa a los abrazos con reuniones con el Papa Francisco y demás y ellos tienen un gravísimo problema para cobrar ese dinero tan irresponsablemente dado claro pensás que ese dinero se puede la Argentina está en una situación angustiosa porque está digamos con ausencia de recursos públicos y por lo menos privados accesibles porque los privados fugan el dinero en la Argentina pensás que Argentina puede asumir algún compromiso con el Fondo Monetario Internacional de algún pago en los próximos años y lo más que puede dar según sus estatutos un plan de facilidad extendida a 10 años que significaría un pago de 5 mil millones anuales de dólares para que cumplir teníamos que volver al mercado de la deuda y pedirle a estos bonistas que nos presten para pagar el fondo cuando el fondo nos prestó para pagarle a los bonistas todo un enriedo entre el fondo y los financiistas tienen una íntima conexión entre el SIDEN y aparte de eso esta cuestión de la fuga que se da ahora con esta compra masiva de dólares de 200 dólares es también resultado de la pésima gestión de la negociación por parte del ministro Hummán en forma que se da mucha amistosa cuando trascendió su primera oferta allá por marzo lo lo que hicieron fue manipular los precios de la bolsa de los bonos de una forma realmente insidiosa porque quisieron subir más en pesos que en dólares y le generaron una devaluación el dólar contado con DITI se fue a 130 pesos y después arrastró al dólar blue que fue a un nivel parecido y eso desencadenó esta corrida que ahora se han ido como 2.500 millones de dólares y este mes se dicen que ya 2.000 millones de dólares hay 6 millones de personas comprando esos dólares porque naturalmente si los compran a 100 y en el mercado está a 130 quién no va a comprarlos y esto fue el resultado de una negociación amistosa porque ahí tenía ante esa jugada esos bonos estaban en 100 centavos entonces ¿qué hicieron los negociadores con Guzmán? elevaron el valor de los bonos para pedirle más Guzmán apareció con una falta de 39 centavos y dijeron no los bonos ahora están en 40 queremos más y así lo arrastraron a Guzmán hasta los 55 centavos de dólar el valor de los títulos supuestamente al salir del mercado cuando Guzmán podría haber portado esa maniobra de diversas maneras entre ellas declarar dejó los títulos y se acababa la maniobra bursátil ¿no? el código penal reprime esa conducta acá en Argentina también podría haber hecho una denuncia penal pero la tesitura de él era una negociación enteramente amistosa entonces como la sostenibilidad que se basa en volver al mercado de la deuda lógicamente no puede haber ir a los que no van a prestar en un futuro para pagarle no solo a fondos monetarios sino para pagarle a ellos mismos ¿no? Sí ahí hay una gran promiscuidad también ¿no? porque por ejemplo fondos como BlackRock son fondos que son parte de sistemas financieros que son dueños de la Reserva Federal ¿es así? Sí este señor Larry Fink ha logrado no estar de un lado u otro al mostrador sino parado al mostrador porque es el que administra los recursos los subsidios de la Reserva Federal que canaliza a los bancos y a la compra de títulos y por eso desde el 2008 después de la crisis del 2009 aquello una enorme fortaleza hasta pasar a hacer fondos y millones más grandes del mundo y necesita de los bonos de los países emergentes porque son los que le dan rentabilidad porque los bonos de los países desarrollados están en el 1,5% no son gran cosa en cambio si los mezcla con bonos de países emergentes que pagan el 4, 5 el 7 como pactaba el señor Caputo entonces ahí hay rentabilidad como para colocar las inversiones ¿no? Te quiero preguntar el manejo cambiario que hace la Argentina siempre me llamó la atención porque el Banco Central vende dólares se supone más baratos de lo que el mercado estaría dispuesto a pagar en función de mantener la estabilidad cambiaria cuando en realidad el Banco Central puede fortalecer su posición comprando dólares con emisión monetaria que lógicamente generaría inflación pero fortalecería las propias reservas del banco ¿a vos te parece que es correcto el manejo que ha hecho la Argentina respecto de la política cambiaria? bueno Mario el Banco Central es un banco que está reventado el gobierno generista con el canje de la baña Nielsen de 2005 también tenía la sostenibilidad de la deuda se basaba en volver al mercado de la deuda para poder pagar los vencimientos y como aparecieron los buitres con la demanda en Nueva York técnicamente continuamos en default no hubo mercado de deuda accesible para Argentina entonces hicieron un traslado de deuda externa a deuda interna usando la reserva del Banco Central para pagar deudas y otra serie de manejos que se llama la deuda entre Estado entonces el Banco Central actualmente no tiene ninguna capacidad de manejar de ser un Banco Central un Banco reventado que tiene billones de pesos en la DIC que tiene que pagar el interés cada 7 días que se renueva con una bola de media casi al 40% anual por eso el arreglar solamente la deuda del tesoro no arregla para nada la situación económica de Argentina porque el Banco Central no puede que está en un estado de absoluta impotencia y se ve ahora que no sabe qué hacer con esta compra y compra mil dólares y estas letras que emite que no sé tampoco si son legales pero que ya se lo viene aceptando desde hace tiempo donde el Banco Central emite es raro porque emite letras para absorber pesos que es el producto del mismo Banco Central es decir yo emito para comprar naranjas y siendo yo productor de naranjas ahora eso implica pagar tasas de interés sobre el dinero que me quedo que en definitiva da la impresión de que eso termina generando inflación claro ha perdido la capacidad de señoraje que se llama de los Bancos Centrales que es la capacidad de emitir moneda títulos sin pagar interés la moneda los billetes son títulos que no pagan interés es el señoraje del Banco Central y lo que ahora es como está imposibilitado de operar como un Banco Central toda esta emisión monetaria que ha hecho para enfrentar la pandemia la crisis de la pandemia vuelve como depósito a los bancos y el Banco Central lo esteriliza pagándole enormes intereses con la LERIC con esas letras que inventó el señor Rualde y el señor Brecht en el año 2002 y después fue creciendo con una bola de nieve y ahora es mayor que el circulante monetario es una cosa enormemente absurda por parte de un Banco Central antes tenía con la convertibilidad de cabalos el Banco Central tenía prohibido emitir deuda y con la crisis del 2012 le autorizó eso y volvimos a hacer una situación que soportó Algoncín que era los encajes remunerados una enorme cantidad de dinero dando vueltas que el Banco Central esteriliza pagando interés y ahí entonces deja de ser un Banco Central ¿no? Claro ¿qué herramientas cuenta la Argentina como para zafarse de esta cadena que se llama deuda pero que en realidad es casi yo pienso que es una decisión política de mantener a la Argentina endeudada para someterla políticamente y a una situación de saqueo ¿qué políticas tiene la Argentina como para qué herramientas tiene como para decir vamos a ir zafando de esto que aparte nos tiene hasta por lo menos por 20 años nos tiene con la soga al cuello Sí esa es la peligro real de todo la tradición de un humano porque había en el 2002 se me aparecieron las cláusulas antibuitres ¿no? que era por la de Puerto Argentina llegó a que otros países para evitar la acción de los buitres acordaran con los prestamistas la cláusula antibuitres que permite con determinada mayoría hacer obligar obligar a todos los acreedores a lo mínimo ¿no? En el 2014 esa cláusula antibuitres se flexibilizaron aún mucho más porque los inversores y los grandes inversores se quedaron autorizados después de que el juez y el juez impidió cobrar que tenían que cobrar de la deuda argentina por la acción de Paul Schiffer del buitre del buitre que si Griesa dijo hasta que no le paguen al buitre no pueden cobrar los otros acreedores entonces flexibilizaron enormemente las cláusulas antibuitres y eso le daba una oportunidad entonces alrededor a unas estratagemas para liberarse reestructurar la venda con alguna ventaja y un mando que hizo en una presentación que hizo en el mes de julio ante la JET la enmienda número uno le insinuó que iba a usar esa estratagema y ahí estos nietos que le estaban moviendo el precio en la bolsa le dijeron que estaba que estaba orando de mala fe y finalmente el resultado de la negociación fue que le bloquearon todas esas posibilidades de usar esas nuevas facilidades de la cláusula antibuitre poniendo las mismas condiciones que le habían obligado a aceptar a Ecuador con Lenín Moreno en el mínimo de su popularidad con una crisis enorme de balanza de pavos por la caída del precio del petróleo con la impotencia de que no tiene moneda propia sino tiene el dólar como moneda y así Guzmán aceptó esas mismas cláusulas que bloquean esas posibilidades e incluso aceptó que en una próxima reestructuración si llega de forma la imposibilidad Argentina no puede pedir más que un 10% una quita del 10% y se le ocurre recomprar deuda como propone ahora Stiglitz a través del monetario para conquistas para aliviar la carga de la deuda Argentina se compromete a cobrarlas al 100% del valor del capital a los intereses corridos ¿no? ¡Qué bárbaro! Ahora en general los países tienen fondos que son digamos encubiertos porque son manejados por privados pero que en realidad responden a intereses estratégicos de la nación Argentina no digo que lo constituya en este momento pero perfectamente podría a valor de mercado ir recuperando parte de la deuda si tuviera algún instrumento de esa naturaleza como para decir bueno vamos a ir retomando el control de esos títulos ¿vos te parece que eso es con lo que decís la Argentina renuncia como Estado pero eso se podría hacer de alguna otra manera? si eso es una mayobra supuestamente prohibida en el mercado para un Estado claro y enseguida le dan la cana y aparte en este acuerdo se estipula que tampoco los bonos que tiene el Estado pueden intervenir en la cuestión de las mayorías y en las reestructuraciones y demás la deuda Mario es un instrumento de dominio que lo inventaron los ingleses allá por 1824 todos los países de la colonia española con independencia amanecieron endeudados que es una forma de tutela aquí y a todos los países para condicionar su desarrollo no en función del bienestar de su habitante sino en ese caso era de la necesidad del imperio inglés era muy astuta forma de dominio que la que la lidiaron por el fracaso que tuvieron en Argentina con la invasión inglesa dijeron no podemos andar derramando tanta sangre por el mundo tenemos que lidiar otra cosa y el señor Canning después de recapacitar y reflexionar apareció con esta lo que después se llamó se describió como el imperio informal el neocolonialismo y eso duró hasta la segunda guerra mundial con altibajos argentina en el sinterín cayó en el pueblo en 1890 también y después se disolvió y con los petrodólares que aparecieron en 1973 con la crisis del petróleo y la fortificación de una enorme emisión de dólares por parte de Estados Unidos para pagar la factura petrolera y la tierra y Estados Unidos hicieron reaparecer ese instrumento y de esa forma lograron alinear a los países no alineados en su conflicto con la Unión Soviética claro es una herramienta estratégica ahora los Estados Unidos denuncia que la están usando los chinos de la misma manera que la usaron ellos entonces la política de préstamo ya lo describió el Calabrín de Justicia es prestar hasta un punto que uno no pueda pagar y de ahí entonces lo único que tiene que hacer es continuamente con una deuda perpetua entrar en un estado de renegociación permanente que cada vez le piden más condiciones y precondiciones los acreedores y quienes están atrás los organismos bilaterales como el Fondo Monetario un ejemplo notable de eso fue que la préstamo el JP Morgan para pagarle a los buites a principios de 2016 con presidente Macri y no con la condición del megatarifazo de gas natural porque el JP Morgan es la colocadora de las acciones de la compañía que están invirtiendo ahí y eso lo pagamos todos los argentinos no solamente pagamos la deuda sino pagamos enormes tarifas de gas y de electricidad porque la electricidad se produce mayormente con gas claro ese es la el 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 lazo que tenemos puesto que con la gestión de Kirchner como no podía pagar la deuda con gobierno del mercado la pagó reventando al banco central con los fondos del ANSES y otras maniobras incluso las 125 iban en el sentido de lograr tener recursos para pagar la deuda que antes no puede refinanciarse y la deuda externa de esa manera había bajado a un ratio muy bajo la argentina la podía soportar tranquilamente y entonces apareció un mate y la multiplicó por cuatro directamente a la deuda externa con bonitas y el fondo monetario y con el doble de la tasa de interés de los países vecinos es una deuda insoportable culminada con el que estamos el fondo monetario para pagarle a los bonitas y ahora el arreglo para poner el fondo monetario delante para pedir a los bonitas para pagar el fondo monetario en un eterno financiero que no tiene salida en ese esquema nosotros con Alejandro Moragona y Héctor Juliano le sugerimos al presidente una especie de salida técnica ante ese problema que son los bonos que se usan otro tipo de bonos que se usan en los países desarrollados los estados las municipalidades que son bonos ajustados por inflación entonces el pago de sus servicios es sumamente benévolo y solamente se paga al final a los 30 años o a los 50 años incluso en el Reino Unido con un interés actualmente del 0,125% anual entonces el pago de intereses durante esos 50 años lo paga cualquiera de esa manera Argentina podía destinar todos los recursos que obtiene para reparar la enorme deuda social interna que tiene y comenzar una reconstrucción pero no fue escuchada en absoluto ni siquiera obtuvimos un acuso de recibo y el señor Guzmán siguió con estos bonos convencionales que logró bajar el interés y a la mitad pero acortó el plazo de la deuda y aumentó el monto del capital inicial así que y a costar una mejora con dos mejoras claro si si no se sabe bien que se festejó en la Argentina dos preguntas últimas como ves vos el papel del Congreso Nacional en torno en torno a la auditoría investigación transparencia que tendría que tener el pueblo argentino sobre la deuda externa bueno bueno ha sido penoso la actuación del Congreso desde siempre no obstante la falla que hubo el caso Olmos que elegió la causa del Congreso en el 2000 después en el 2014 por el motivo del conflicto con los buitres el estinerismo sacó una armó una comisión de seguimiento de la deuda en que tenía facultad de investigación y en el 2016 cuando se regla con los buitres se quitó esa facultad de investigación ahora el estinerismo volvió a prometer que iba a haber nunca más de la deuda que se iba a ubicar y a todo lo que se atinó ver qué dinero se fugó del Banco Central entre el 2015 y el 2020 y no quiso ver qué dinero se fugó entre el 2006 y el 2015 que fue la misma cantidad o mayor cantidad que la que se fugó con Macri fueron 100.000 millones de dólares y en ese momento eran dólares genuinos porque provenían del saldo comercial de la de la soja ahora el oro de Macri se fugó un dinero en base a deuda pero ese es el mecanismo entra el dinero y se fuga y queda registrada la deuda y la deuda en el caso de la primera deuda en 1824 fue por medio de la quiebra del banco de descuentos que lo manejaban como gente ingleses y la deuda en el caso de la con la última dictadura que apareció ahí surgió de golpe en dos años fue por mediante la quiebra de 150 bancos y entidades financieras que el banco central emitía una enorme cantidad de moneda que se iba a comprar los dólares de la tablita Martín que había obtenido con el deudamiento externo esos dólares se fugaron y quedó la deuda registrada ¿no? Claro la deuda que toma Mauricio Macri en general está avalada por el Congreso Nacional no está avalada ese es el punto que lo hizo todo estaba pegado con saliva hasta incluso la renuncia a la comunidad soberana está basada en un ordenamiento de leyes que hizo un secretario de Hacienda de Caballo en el año 1990 y pico y lo que hace el Congreso dice en el presupuesto se autoriza a tomar deuda por tanto y nada más como un Congreso bobo en cuanto a la forma las modalidades la tasa de interés el plazo eso no tiene ninguna ninguna injerencia ni 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 indicación alguna le da una carta a un cheque en blanco tome deuda por tanto como quien le da una tarjeta de crédito a un a un truán y después ni siquiera revisa lo que ha pasado claro una vergüenza última pregunta de mi parte ¿qué pensás del sistema bancario? analizaste junto con Mario Cafiero lo que fue el de Falco del 2001 y en términos generales ¿qué pensás que habría que hacer con el sistema bancario? el sistema bancario que está es el gran depredador de las familias y de las industrias y de la empresa argentina probablemente que eso hay que cambiarlo radicalmente pero para eso necesita un banco central que no existe no tiene incapacidad de regulación alguna depende de los bancos Juliano dice irónicamente que la reserva federal indirecta son los grandes bancos privados que le dicen al banco central te renuevo la ley o no te la renuevo y con eso lo tienen agarrado quizás de dónde ¿no? ¿qué problema? Es penosa la situación andrajosa que en un momento se pregunta qué salida puede tener todo esto ¿no? Sí ¿hay una salida así como se nos quiere hacer creer digamos con pequeñas reformas o la Argentina necesita realmente ir a la solución de problemas estructurales? Sí indudablemente pequeñas reformas no van a no llevan a ningún lado va a seguir perpetuando esta situación lastimosa con un enorme índice de pobreza y marginalidad agravado por la pandemia en el sentido de tener una oportunidad única para plantarse de otra forma con el motivo de la pandemia y meter la mano a fondo con reformas estructurales en el sistema financiero y la cuestión de la deuda ¿no? Claro la 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 marginalidad y la exclusión y la pobreza es vino al compás de la deuda desde hace 40 años que Argentina está endeudada y hace 40 años que hay una degradación social que se interrumpió el ascenso social y hay una enorme degradación cada vez más más pronunciada una clase cada vez más destruida y marginalizada que al mismo tiempo con todos los avances tecnológicos no está en manera alguna capacitada para para educarse en tal sentido ¿no? Es penoso penoso bueno Javier te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de disponer de este tiempo para nosotros en este programa y volveremos a charlar contigo en algún otro momento si no faltaba más te agradezco a ti que me haya permitido decir nuestras pequeñas verdades que tiene están vedadas en la gran prensa ¿no? Sí, sí Muchas gracias Mario Bueno gracias Javier hasta pronto Bueno ustedes lo han escuchado situación penosa la de Argentina con herramientas con dificultad para operar sobre la realidad con un banco central endeudado pagando en tasas de interés absurdas con un sistema productivo alicaído con una población que no está en condiciones de aprovechar las grandes ventajas de la modernidad de la tecnología de este tiempo histórico en el que nos encontramos y esto no se va a cambiar con pequeños arreglitos chiquititos esto se va a cambiar si somos capaces de transformar estructuralmente el país Daniel ¿qué tal? ¿cómo te va? Qué buenas las reflexiones de Lorenz me pareció realmente de una claridad fenomenal ¿eh? Sí sí, claramente y además que puso brancos sobre negro algunas cuestiones de las que no se hablan que tienen que ver con la letra chica de lo que se firmó y la aceptación de de condiciones legales que pueden complicar a negociaciones futuras para la Argentina ¿no? Sí sí, claro es indudable que el país ha ido cayendo enredado en una maraña que lo ha constituido este poder financiero a través de estos mecanismos de deuda deuda que solo han servido para someter y sumir a la Argentina en la decadencia y creo que lo dramático es que no tengamos capacidad de respuesta es decir que no nos indignemos frente a tanta injusticia que no nos revelemos frente a esta dominación ¿verdad? y que todo lo que digamos tienen en cuenta es decir bueno vamos a ver si le pedimos a China es decir realmente es como decir muchachos nosotros para ser un país independiente para ser un país soberano para ser un país libre necesitamos tener autonomía financiera si yo vinculaba lo que decía Joren con lo que nos dijo un par de semanas atrás Graciano respecto de cómo se apropian los bancos del impuesto inflacionario y la verdad que es un es una trampa perfecta ¿no? los tipos manejan realmente son la son la conducción del país la tienen los bancos si son depredadores si son la conducción y son depredadores son depredadores por eso es también digamos la actitud timorata del sistema político argentino es como si se tratara de una vaca sagrada a la cual no se puede tocar cuando si nosotros no liberamos eso lógicamente vamos a ir quedando en situaciones de tal angustia que vamos a terminar favoreciendo el deterioro también del ambiente porque cuando este es un círculo vicioso cuidar el ambiente es un lujo que te podes dar cuando por lo menos tus condiciones de existencia te lo permiten pero cuando te llevan a la desesperación y sacrificas el ambiente aparte vos fijate que paradójico también creo que lo dijo Llorenz en alguno de los pasajes de su exposición digamos que en definitiva esta actitud de los bancos no solo atenta contra los sectores más vulnerables de la sociedad sino que atenta con te diría que salvo algunas minorías muy especiales atenta contra toda la sociedad porque digamos esto también mina la posibilidad del desarrollo de una pyme de una industria mediana inclusive de una gran industria es la más vívida expresión de hola hola ah bueno 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 pequeños problemas que ocurren ya se va a volver a comunicar Daniel uno de los fenómenos que esto trae también es que que no se dan cuenta los que defienden el capitalismo nativo es que una sangría de tal magnitud también no solo deteriora el salario y por tanto el mercado interno sino la tasa de ganancia del capital nacional con lo cual se desincentiva la inversión y no se dan cuenta que la decadencia argentina está directamente asociado al tema del saqueo que nosotros sufrimos entre otras entre otros canales de saqueo el de la deuda Daniel ha recompuesto la comunicación si se cortó este si estaba mi personamiento estaba alineado con lo que estaba terminando decir y digamos que es hora que la sociedad argentina tome nota de esto porque está muy bien que estos intereses intenten ocultarse detrás de una cortina de humo pero acá hay un pueblo entero que está siendo afectado y esto hay que denunciarlo y hay que decirlo y hay que explicitarlo mira hay todo un hay todo un sector en la argentina que aspira a una argentina alineada en el mundo todo el digamos la ideología que expresó el macrismo pero que antes expresaron alzogaray y martínez de hoz y así podemos seguir es que la argentina tiene que estar alineada y en ese alineamiento el papel que nosotros vamos a jugar nos lo determina el centro quiere decir que nosotros tenemos que tomar deuda para pagar la cuota de pertenecer al club de países occidentales y debemos aceptar el rol que los países centrales de occidente determinan para la argentina este planteo colonial el problema que tiene es que deja afuera a dos de cada tres argentinos y nos lleva al derrumbe porque es un planteo de dependencia que nos lleva al desastre financiero social económico político y ambiental y el problema es que cuando a ese planteo supuestamente los sectores nacionales le quieren contestar con que esto mismo tenemos que hacerlo respecto de China la verdad es que es lamentable es lamentable porque no es que China o Estados Unidos sean buenos o malos es que por su magnitud tienen hacia la periferia una relación imperial entonces lo que vos tenés que tener es una posición nacional defensiva del papel de tu nación en el concierto de naciones del mundo para lo cual necesitas tener identidad política y cultural y planificación de corto mediano y largo plazo para saber que rol vas a jugar en el mundo sobre la base de tus propios objetivos y no de los objetivos que el centro le impone a la periferia por tanto el sistema político argentino es la verdadera trampa que nos mantiene en una situación de injusticia y atraso fenomenal que se va a seguir produciendo no porque sean malos sino porque la forma de pensar es equivocada así es así es es una una lucha que hay que hay que dar y es una digamos es una discusión que hay que llevar al seno de la sociedad para que se se ponga esto sobre la mesa no sé que el sector de la sociedad está digamos con ánimo de incorporarse a este debate pero este debate no es un debate marginal si Messi va a pasar al Inter o no va a pasar al Inter la verdad que sea lo mejor para Messi y después para la selección argentina pero es totalmente marginal este es un tema central que hace a nuestra existencia si efectivamente queremos vivir en la Argentina para el que migra la verdad que listo el que se fue se fue y le interesará a otro país pero para los que hemos decidido vivir en nuestro país esta discusión es absolutamente central y no es asumida ni por la dirigencia política ni es asumida por franjas importantes de la población entonces el problema es Macri o Cristina cuando en realidad el problema es que es mucho más profundo no es de las personas en particular porque las personas en particular ni pueden hacer tanto bien ni pueden hacer tanto mal en particular sino de las grandes corrientes políticos y culturales que anidan la sociedad argentina y que la sociedad argentina ha dejado de debatir porque estos debates son complejos y son aburridos y la gente quiere entretenerse divertirse pasarla bien pero también en algún momento el tipo que estudia medicina no puede decir yo estudio para pasarla bien y esta materia la paso por alto hay que poner el culo en el asiento estudiar adentrarse de los problemas saber de qué se trata para poder resolverlos y tener un presente y un futuro mejor así es y bueno bueno y y y cómo has visto me gustó mucho la entrevista con el fiscal Gustavo Gómez sí yo creo que el fiscal Gómez realmente es un orgullo para la la justicia argentina no es un y además con la claridad total en todas sus definiciones no este y una consecuencia en sus actos porque es un una persona que que viene sosteniendo estas estas ideas desde la fiscalía desde hace años contra viento y marea no porque lo han atacado de mil maneras y afortunadamente este no no se lo han podido no lo han podido voltear no porque hubo presiones muy fuertes de las mineras y de y de algunos sectores este para para sacarlo a la escena al fiscal muy buena muy buena la nota del fiscal y bueno son son los hombres que hacen a a que este país tenga tenga un futuro posible ¿no? por lo menos nos mantienen la esperanza es decir aquellos aquellas mujeres y aquellos hombres que decís bueno acá hay esperanza de salida porque en realidad no es no lo decimos desde ningún sectarismo pero los signos y síntomas de decadencia son muy grandes en la Argentina bueno quería hablar si me permitís otro temita que que es importante este ayer me llama casi desesperado a las a las a las nueve de la noche un primo mío que este está viviendo ahí a ocho kilómetros de Capilla del Monte en el en Valle de Punilla que lo habían evacuado a él y a toda la gente del barrio donde él está viviendo porque los incendios este estaban descontrolados y siguen estando descontrolados eh hasta ayer se habían perdido unas diez casas pero creen que van a que van a ser unas cuantas más este y ahora estaba avanzando para el lado de Capilla del Monte un incendio que ya también estaba castigando la falda que estaba castigando parte de 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 Cosquín este parte del del lago San Roque bueno realmente un desastre ambiental en Córdoba de proporciones mhm y este un desastre que eh eh tiene que ver indefectiblemente con eh este proceso de cambio climático y que van a empezar a aparecer estas cosas en distintos lugares del mundo y del país eh y lo que nos indica que el cambio climático no está eh no está lejos está a la vuelta de la esquina ¿sí? sí, claro golpea y cuando golpea golpea de manera devastadora y muy fuerte este yo comento que mi primo trabajó toda su vida acá en Buenos Aires y ahora que se está jubilando decidió irse a vivir eh allí a las afueras de Capilla del Monte una casita que heredó de su padre una casita eh frente al Cerro Uritorco pensando que se iba eh al paraíso que se iba a un lugar donde nada nada le podía hacer daño claro el buen aire de las sierras este la vida tranquila el clima serrano y fíjate de un día para el otro ese ese paraíso se ve arrasado por por un por un incendio que tiene que ver con además con la falta de agua las sequías este que además tienen que ver después con 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 periodos de lluvias torrenciales y con lo que estamos viendo a veces este en carácter de catástrofe en en otras partes del mundo pero bueno este eh nada quería hacer este comentario y por ahí mañana si tenemos tiempo le sacaremos a él para que eh nos cuente más en detalle si 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 bueno este quedate quedate ahí quedate ahí que este Daniel Pérez eh manda también quinto foro de denuncia agua y extractivismo eh que tienen en común la mega minería los cerdos el fracking y las represas eh hoy 24 de agosto 17 horas eh bueno hay un lugar en youtube recuerden denuncia agua y extractivismo juicio popular a la deuda y al fmi recibe las denuncias de diversas organizaciones y problemáticas populares todos los lunes contra la deuda eh y denuncian a la deuda y al fmi la asamblea del algarrobo de andalgalá catamarca pablo domínguez asamblea jachal no se toca eh san juan saúl eh bueno y en fin hay una cantidad muy grande de asambleas eh de socioambientales de vecinos autoconvocados de esquel chubut de distintos lugares de la república argentina eh y bueno somos muchos los que de una o de otra manera estamos luchando por el bienestar del ambiente en la argentina y de los propios seres humanos en nuestro país eh felizmente hay un pueblo que todavía tiene ánimo que lucha y eso bueno nos llena de esperanza y nos hace pensar en que también el programa tiene una función en torno a esta corriente que no se resigna a vivir en una semicolonia que quiere un país libre soberano para el bienestar general daniel te mando un abrazo bueno nos vemos mañana nos vemos mañana y nosotros también nos estamos despidiendo porque hasta aquí ha llegado la brújula en la luna y los estamos esperando mañana con un programa distinto al de hoy un programa de otro tipo porque cada programa es único y repetible y a las 11 de la mañana los esperamos aquí en en Radio La Luna AM 1140 chau hasta mañana hasta mañana